Baja, hola, a ver Sí, en este Listo, cuando termine apreta El cuadramito Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias Cristian, bienvenido, Guillermo, Gonzalo Vamos a esperar un ratito Así se termine de conectar Los otros participantes Y largamos, ¿les parece? Perfecto Ahí me silencio yo Si no ponen pause Y empieza a grabar después O ponen stop Y empieza a grabar después Bueno Buenas noches a los que no saludé todavía Buenas tardes a los que están en un horario distinto al de Argentina Yo estoy en Argentina, estamos dando el curso desde acá Me parece, si les parece ir largando De última, si se van sumando, se van a ir sumando ahora a medida que vayamos avanzando Para que esto no sea muy largo Bueno, eso, bienvenidos Primero que nada me presento Mi nombre es Diego Quinteros Yo soy licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba Actualmente estoy, me dedico a dar clases en el nivel medio Y bueno, quizás un tiempo estoy trabajando alrededor del pensamiento de Federico Nietzsche De Martin Heidegger y de Sartre esencialmente Son filósofos contemporáneos Ahora como vamos a ver Hay una linealidad entre los pensamientos de ellos La idea de este curso Es, bueno, es profundizar Es un curso extrañamente atípico Porque es un curso que consta de una cantidad muy grande de clases Son 11 clases, son 11 reuniones La idea de hacerlo tan extenso No responde al número en sí mismo Sino que responde a cómo fui preparando la dinámica del curso Y cómo Y bueno, las 11 clases fueron resultado Ahí se está agregando gente, perdón Del trabajo de cómo dar bien este filósofo Yo celebro la verdad mucho Que haya tanta gente interesada en un curso En un curso de estas características Por lo general los cursos que están dando vuelta en internet sobre filosofía Son cursos mucho más No diré efímeros, pero sí son cursos más veloces Cursos que van saltando más de información Cursos que van tocando muy por arriba, digamos, ciertos temas Y bueno, la idea de este curso era justamente hacer un curso distinto Era tratar de profundizar a un nivel bastante fino Ciertas líneas de pensamiento En este caso el pensamiento de Nietzsche Y por eso, bueno, por eso la duración También, por eso como decía, celebro que haya tanta gente interesada En este tipo de propuestas Una de las cosas que yo considero Lo estaba hablando justamente también hoy Con una participante que bueno, todavía no se ha sumado Es como que a mí me da la impresión De que en el mundo actual En el mundo contemporáneo Falta un poco de filosofía La filosofía es algo La filosofía como ejercicio del pensamiento Como la disciplina occidental en sí misma Sino que hay una falta Hay una falta de reflexión Vivimos en un mundo Muy acelerado Vivimos en un mundo donde las novedades Se van tocando muy por arriba Donde no hay tiempo Ni lugar para detenerse a reflexionar Vivimos en un mundo Además, un mundo de alguna forma Medio empaquetado, ¿no? Donde todas las cosas que nos están dando Por cómo nacemos De dónde venimos La coyuntura en la que vivimos Estamos constantemente rodeados de respuestas ¿Cierto? Tenemos respuestas para todo Tenemos respuestas para cómo vivir Para cómo trabajar Para cómo pensar Para cómo sentir muchas veces Tenemos Cuando nos enfrentamos al mundo Nos enfrentamos a un mundo Que constantemente nos está ofreciendo respuestas Respuestas que no son nuestras Y que muchas veces no responden Ni siquiera a nuestras preguntas Me parece que el trabajo de la filosofía Más que brindar buenas respuestas Tiene más que ver Esencialmente que ver Con hacer buenas preguntas En un mundo donde tantas preguntas Nos están dadas Y donde tantos paquetes Ya nos vienen presentados Para que nosotros Usemos Los usemos Los utilicemos Y nos identifiquemos con ellos Hacen falta Preguntas Hacen falta Muchas más preguntas Y cada vez mejores preguntas Entonces por eso Lo mejor La tarea de la filosofía No es Buscar buenas respuestas Sino cada vez Esforzarse en elaborar Sistemáticamente mejores preguntas La propuesta de este curso Tiene que ver con eso Tiene que ver con avanzar En el pensamiento de Nietzsche Ya lo vamos a ver Después me gustaría también Que algunos me digan Si ya tienen un acercamiento Con este pensador Si han leído algo Algunos a lo mejor También se dedican a la filosofía Me parece interesante Que lo cerramos Sino también ver Cuál es su motivación Para llegar a Para llegar a este filósofo A mí me parece que La dinámica de este curso Podría muy bien Ser una dinámica Eso Ser una dinámica más dinámica Si se quiere Que haya mucho más Intercambio de opiniones Yo tengo todo armado Para que esto sea Una suerte de De exposición Pero me parece que puede ser Mucho más rico Si su intervención Contante Y sus preguntas Y sus aportes Van lubricando Esta charla Que vamos a ir teniendo Y este recorrido Que va a ser un recorrido largo Como saben Son once clases Ya lo dijimos Son once semanas Son todos los lunes A este horario En Argentina A las ocho de la noche En otros países Un poquito menos Pero bueno Esencialmente Eso como presentación ¿Por qué un curso Sobre Nietzsche? En esta contemporaneidad ¿Qué es lo que Lo que nos motiva Este tipo de Profundizar en este pensador? Me parece que la respuesta De esa pregunta Además de ser una respuesta Muy personal Seguramente de cada uno De nosotros Pero mí en todo caso Porque yo soy quien propongo Este trabajo Tiene que ver con que Nietzsche Nietzsche es un pensador Que ha agarrado La historia De la filosofía Y la ha puesto En cuestionamiento No ha sido el primero No va a ser el último Y quizás tampoco sea Quien con mayor Profundidad Y radicalidad Lo haga Cuando Cuando vemos La historia De la filosofía Encontramos que Tradicionalmente La filosofía Está dividida En En tres etapas Digamos Para ser Para ser general Seguramente Muchos autores Encuentran Sus momentos En esos momentos Y lo pueden Y lo pueden Dividir en otros Pero en realidad La filosofía Esencialmente Se articula En tres etapas Es la antigüedad El medioevo Y la filosofía Y la modernidad Digamos La filosofía moderna Mi idea en este momento Es hacer una suerte De presentación De esa De esa línea histórica Para que Sepamos Donde nos estamos Posicionando Porque Nietzsche Al igual que La mayoría De los filósofos Que tienen La profundidad Que tiene Este pensador Discuten Constantemente Con la tradición Es muy Es muy complejo Salvo Excepciones Muy particulares Quizá Descartes Por la particularidad De su pensamiento Los demás Filósofos Tienen constantemente Una discusión Con esta tradición Y Nietzsche Tiene una discusión Con esta tradición De una forma Muy crítica Radicalmente crítica Si nosotros Consideramos Las divisiones Habituales De la historia De la filosofía Entendemos que la filosofía Empieza en el año 624 Antes de Cristo Con un filósofo particular En un momento muy particular La filosofía A diferencia de otras disciplinas Como de otra ciencia Y de otras disciplinas Del pensamiento O de las ciencias naturales La filosofía Si tiene un día Donde inició Hay un momento Hay un momento Donde la filosofía Nace Y a partir de ese momento Existe la filosofía Y previo a ese momento No existe la filosofía Este momento Sucede Como les dije En el 624 a.C. Y sucede En la religión de Mileto Y el pensador Que inaugura La historia De la filosofía Y la filosofía Como pensamiento Es Tales de Mileto Tales ¿Por qué se inicia La filosofía De esta forma? Se inicia de esta forma Porque previamente A las preguntas Que desarrolla Tales Y el tipo de respuesta Que busca La forma De responder A las preguntas Que se hacía La humanidad En ese momento Tenían que ver Con lo mítico ¿No? Eran respuestas De corte mítico Y eran los dioses Y la mitología Los que explicaban El porqué De los acontecimientos Las cosas sucedían De la forma En la que sucedían Y las respuestas De eso Eran respuestas De corte mítico ¿Verdad? Tales fue El primer filósofo Que se hace Una pregunta distinta Y él no utiliza Los argumentos míticos Para responder ¿Cuál es la pregunta Que se hace Tales? Para que la tengamos En consideración Es ¿Cuál es la materia Que forma Todas las demás cosas? Digamos ¿Cuál es el átomo Primordial De la materia? Si yo agarro Una piedra Y la divido Y esa mitad La divido Y esa mitad La divido En el fondo ¿Qué es lo que me queda? ¿Cuál es eso? Exactamente ¿Cuál es el elemento Que constituye Y que construye Todos los demás elementos? Asumían Los filósofos griegos Los presocráticos Esencialmente Que uno podía reducir Esa pregunta A una única respuesta Y esa única respuesta Era un elemento Algunos filósofos Tomaron el fuego Heráclito tomó el fuego Otros filósofos Tomaron el aire Otros filósofos En el caso de Tales Tomaron el agua Tales sostenía Que en el fondo De todas las cosas La materia primordial Que constituía Toda la materia Del universo Era el agua A partir de ese momento Con esa respuesta Y por la forma En la que de esa respuesta Surge el pensamiento Y surge la filosofía En cuanto a tal ¿Verdad? La filosofía La filosofía antigua Lo que se conoce Como filosofía antigua Comienza en el 624 Como les dije Y termina En la caída Del imperio romano De occidente En el año 476 Después de Cristo Hay casi mil años De tradición De historias filosóficas De la antigüedad En donde pasan Filósofos De una De un nivel De pensamiento Muy elevado Piensen que En todo ese periodo Uno reconoce Quizás mucho más Mucho más a mano A Platón Aristóteles A Pitágoras Pero hay filósofos Heráclito Heráclito va a ser Un filósofo presocrático Que nosotros vamos Al que vamos a A caer Al que vamos a recurrir Constantemente Porque Heráclito Y Nietzsche Tienen muchos puntos En común Y Nietzsche Le reconoce Mucho De hecho La línea De herencia De Nietzsche Puede remontarse Casi exclusivamente A Heráclito Y en la primera parte De su filosofía Que lo vamos a ver También Nietzsche Es un pensador De corte kantiano Pero luego Se separa ¿Verdad? Nietzsche Tiene mucha influencia De Schopenhauer A partir de Schopenhauer De Kant De Lange Que es un pensador Que también tiene Su momento Sus 15 minutos De fama En la época En la que Nietzsche Estudiaba en Forta Pero luego De la tradición Que sigue Posteriormente Nietzsche Toma relativamente poco Pero bien Bueno A partir de la caída Del imperio romano De occidente Comienza Lo que Lo que se llama La filosofía medieval Que es una filosofía Que está Mediada Y determinada Y dirigida Exclusivamente Por el poder Eclesiástico Es una filosofía Eclesiástica Hago un paréntesis Si les parece Que estoy hablando Muy rápido O si quieren hacer Alguna pregunta Alguna intervención Les pido Que desmuten Sus micrófonos Y directamente Hagan la pregunta Así Así Mauricio Si 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 Bien Bien Perfecto Puede ser Se escucha bien Todo Pero Un poquitito Más Dale Dale Si Tengo esa Tendencia A hablar En una velocidad Ahí Rapidita Vamos a tratar Descenerando Pero bueno ¿Cómo? Eso Les digo Si necesitan Hacer algún aporte Directamente Se desmutean Y me avisan Gastón ¿Cómo estás? Buenas noches La filosofía medieval Como dijimos Está Determinada Un poco De los exposiciones Dale Está determinada Por el pensamiento Teológico Ustedes saben Que en el año 325 Después de Cristo Si yo no me equivoco A lo mejor Alguno me corregirá Sucede lo que se llama El concilio de Nicea En donde se sientan Las bases Teologales Doctrinarias Y de poder político Además De la iglesia católica A partir Bueno De la donación De Constantino Temas que no vienen Aquí al caso Y a partir de ese momento Cien años después Cuando cae El imperio romano De occidente Inicia la filosofía Lo que se conoce Como filosofía medieval Esta filosofía Como dijimos Está determinada Y dirigida Además Por las verdades De la iglesia En donde Las verdades Que podían Tomarse Justificarse Utilizarse Para el pensamiento Eran verdades Eran verdades Reveladas No había forma No era posible Además Uno corría riesgo De muerte Avanzado Sobre la época Más cercana A la época De la Inquisición En el siglo III En el siglo XI En el siglo XII Las verdades Eran verdades Reveladas Entonces la filosofía De ese momento Lo que trató De hacer Esencialmente Con pensadores Como San Agustín Santo Tomás de Aquino Etcétera Era justificar Hacer una hermandad Entre Las verdades De la fe Y las verdades De la razón Ustedes piensen Que Vamos a volver A la antigüedad Hasta Sócrates La razón Como tal La idea De que El pensamiento Racional Era la última Explicación Y la mejor Explicación De las cosas Que pasaban Hasta Sócrates Previamente a él Todos los presocráticos Que son pensadores Infinitamente ricos Yo me atrevo A decir Que hasta Más ricos Que el propio Pensamiento Platón y Socrático Platónico y Socrático No utilizaban La razón Como si fuera La última forma De explicación De la realidad La razón Existía Como elemento Argumental Pero existía De otra forma Cuando Heráclito Nos habla Del logos De que El ser Es el logos De que La tradición Posteriormente A Aristóteles Esencialmente Toma ese logos Como razón Pero cuando Heráclito Decía logos Cuando Parmenides Decía ser Cuando Pitágoras Decía el número No se referían No lo utilizaban Como si fuera Un elemento De la razón Para explicar Lo que sucedía Lo explicaban Pre-racionalmente Una de las críticas Más fuertes Que hace Nietzsche Contra Sócrates Y contra el socratismo Lo vamos a ver Mucho más fuerte En la segunda clase Si tienen El índice De las clases Van a ver Que La segunda clase Nosotros vemos La relación con Wagner Que es central En la vida de Nietzsche Y vamos a ver El nacimiento De la tragedia Que es el primer Gran libro de él En el cual se dedica Esencialmente A explicar Que La culpa Del Mundo caótico Que Nietzsche Percibía En la modernidad Había comenzado Con el surgimiento Del socratismo Con la influencia De Sócrates En el pensamiento Antiguo Porque Sócrates Para Nietzsche Y posteriormente Para otros pensadores Centralmente Heider Pero para Nietzsche Sócrates Es culpable De que la razón Sea el velo A partir del cual Nosotros Interpretamos Todo Y es una discusión Porque uno Tiende a creer Que a lo mejor Esa forma De relacionarse Con la realidad Es una forma Inevitable Que la razón Es lo dado En cuanto a que En cuanto a que No hay forma O no hay mejor forma De llegar A la respuesta Que uno A las respuestas Que uno A la respuesta Que las preguntas Que uno Se hace Suceden Que no sea Una explicación Racional Y vamos a ver Que para estos pensadores Para Nietzsche Bueno Para Nietzsche Porque vamos a hablar De Nietzsche Pero también Para Heidegger La razón La razón No es la mejor Explicación De la naturaleza De lo que sucede En la naturaleza Es una forma De explicación Pero creer Que es la única Explicación posible Es un error Pero no nos vamos A adelantar La filosofía medieval Como dijimos Termina En el siglo XV Y XVI Aproximadamente En términos históricos Con el Renacimiento Que nos da Cuando preparaba Cuando preparaba El apunte Me sorprendía De la cantidad De científicos Tan ilustres Que ha dado El renacimiento En tan poco tiempo ¿Verdad? Piense que estamos Tenemos a Copérnico A Giordano Bruno A Kepler A Maquiavelo A Da Vinci Galileo A Bacon Al propio Descartes Como pensadores Que se nuclean En un siglo y medio De distancia Viven todos Casi Contemporáneamente Y dan El origen El inicio De lo que se conoce Como el Renacimiento ¿Qué es lo que renacía? Cuando hablamos Del Renacimiento Que además empieza Específicamente En Florencia Después se propaga Europa Pero ¿Qué es lo que renacía Con el Renacimiento? Renacía Grecia Renacía la Grecia clásica Y renacía El Imperio Romano clásico El esplandor De esas civilizaciones Porque uno puede tener Mayores o menores Diferencias Con ciertos tipos De pensamientos Lo que no podemos Dejar De maravillarnos Por lo menos Los que amamos La historia Del pensamiento Es que Lo que sucedió En Grecia clásica Fue un Fue un acontecimiento Casi único ¿Verdad? Tantas ideas Con tantos pensadores Geniales Con tantas preguntas Para realizarse Y con tantas buenas Formas de respuestas Muchas veces Es un acontecimiento Que sucede Muy extrañamente El Renacimiento Entonces ¿Qué es lo que renacía? Renacía Grecia Renacía la Grecia clásica En filosofía Se considera Que el padre De la modernidad Es un pensador Que se llamaba René Descartes Renato Cartesiano Un filósofo Excelente Yo ahí en el apunte Pongo Cuando escribimos Las influencias De Nietzsche Y tocamos a Descartes Yo le planteo Que Descartes Es como Thanos Descartes Es inevitable Uno puede estar De acuerdo O puede no estar De acuerdo Con ciertos Postulados cartesianos Lo que no puede hacer Lo que no podemos hacer Es ignorar Lo que hizo Descartes Porque Descartes Parte de la filosofía Al medio Descartes tiene Dos textos Centrales Que da origen A la filosofía moderna Estos son Las meditaciones Metafísicas Que en esas Meditaciones Metafísicas Hace las preguntas Que cambian La dirección De la filosofía Y además Tiene otro trabajo Que se llama El discurso Del método En la meditación Metafísica Yo no sé Si han tenido Alguien Oportunidad De leerlas Yo las utilizo Mucho Para dar clases Porque tiene Un registro De escritura De literatura Muy ameno Descartes va contando Casi como Si fuera un cuento A donde lo va Llevando La reflexión Y la pregunta Que se estaba haciendo En esa pregunta Descartes Lo que se hace Para hacerlo Resumidamente Descartes Lo que se pregunta Es Cómo puedo estar seguro De que lo que yo Conozco De lo que yo sé De las verdades Que yo creo Que son verdades Cómo puedo estar Indubitablemente seguro De que son ciertas ¿Verdad? Entonces Él empieza Su primera hipótesis Y dice Bueno De dónde yo tengo La información De las cosas Que creo Dice Bueno Primero de los sentidos Ahora los sentidos Me han engañado Muchas veces No corresponde Que yo A esta pregunta Tan fundamental Le dé una respuesta Con un elemento Que Me ha engañado Entonces pasa A otro elemento Dice Bueno Y así va Desarticulando Y va desarmando Las verdades Que él creía Que iba teniendo El recorrido Que él hace Es Sí Sobre el genio malvado Jonathan Exactamente Porque Descartes Lo cuento muy cortito Descartes Elimina los sentidos Como fuente de verdad Después dice Bueno ¿Qué otra fuente de verdad tengo? Dice Descartes Bueno Yo tengo como fuente de verdad Dice Yo soy un hombre Y yo como hombre Tengo la costumbre de dormir Y cuando duermo Sueño Y cuando sueño Creo que es cierto A veces me ha pasado Dice él en el texto Soñar Y estar tan convencido Que era verdad Lo que soñaba Que cuando me despertaba Me quedaba Me quedaba Sorprendido De que no haya sucedido Entonces Descartes Se pregunta ¿Cómo sabes vos? ¿Cómo sé yo en este momento Que no estoy soñando? Les preguntaría a ustedes Descartes ¿Cómo saben ustedes Que en este momento No están soñando? Y si ustedes no pueden Porque lo que dice Descartes También es No hay forma de saber Que uno está soñando O no está soñando Entonces si vos no tenés Forma de saber eso Todas las cosas Que vos percibís No podés estar seguro Que sean ciertas Pero avanza más Y dice Pero la matemática sí Porque yo esté soñando O no esté soñando Dos más dos Van a ser siempre cuatro Y él cree que llega Un acertes ahí Y después Utilice el argumento Que Jonathan Nos acaba de compartir En el grupo En el mensajero de texto Que dice Bueno Yo creo que hay un Dios bueno Pero así como creo Que hay un Dios bueno Existe la posibilidad Cierta De que el Dios no sea bueno De que el Dios sea malo Y si hay un Dios malo Que emplea Toda su fuerza Para hacerme a mí engañar Y que cada vez Que yo sumo Dos más dos Me dé cuatro Pero que en realidad Sea cinco Si esa posibilidad Es una posibilidad real Yo no tengo certeza Ninguna Ninguna certeza De que lo que conozco Es cierto Entonces se queda La hipótesis del genio maligno Es una hipótesis Que lo deja él Sin argumentos Todo esto sucede En la primera meditación Metafísica Son cuatro hojas Lo pueden leer Perfectamente Es apasionante En la segunda meditación Llega a su verdad A su verdad primera Que es pienso lo que existo ¿Con qué argumento? Él dice Si yo Si hay un genio maligno Que me esté engañando Yo tengo que ser algo Que tenga que estar siendo engañado Y para poder ser engañado Tengo que pensar Lo incorrecto No importa si yo Mi pensamiento es cierto O es erróneo Lo que es indudable Es que yo estoy pensando Por lo tanto Pienso Luego existo Cogito ergo sum En la frase en latín Y esa es su primera verdad Yo soy algo que piensa No importa si mi pensamiento Es equivocado o es correcto Yo pienso En tanto Aunque sea de esa forma Estoy existiendo Como un ser pensante Que se equivoca A partir de esa frase De ese argumento sencillo De Descartes Porque Descartes además Hace otra cosa Que es muy importante Quizás tan importante Como su argumento Y dice él Yo no voy a Lo dice en la meditación Específicamente Dice Yo no voy a tomar Como verdadero Ningún poder de la tradición Yo lo que necesito Es que sea la razón La que me guía a una verdad No la Biblia No la iglesia No la verdad revelada Necesito que quien me guía A la verdad Sea la razón A la verdad que llegue A la que acabamos De comentar Y ese acto De no reconocer Porque piensen Que hasta el propio Descartes Estaba muy vinculado Con la iglesia Ese acto De no reconocer Autoridades previas Que la de la razón Esto es No reconocer La autoridad de la fe Por sobre la razón Marca el inicio De un nuevo momento En la historia Del pensamiento Bien Pero para que Llegamos a esto Porque A partir de Descartes Posterior a Descartes Empieza la vida De lo que se conoce Como la modernidad Y hay filósofos también Muy interesantes Para pensarlo Que no viene En este momento El caso Pero se abre una línea Para mí Que no es Esta es una percepción Mía a partir De lo que he estudiado Que se corta Que corten Que corten En un punto La tradición Que inaugura Descartes Y que abre Una nueva rama Para mí Esa rama Es inaugurada Con Schopenhauer Y con lo que podemos Tomando la frase De Risseur Porque este curso Se llama Nietzsche El filósofo de la sospecha Pero si alguno Ha tenido Ha tenido oportunidad De leer Algunas cosas De filosofía contemporánea Saben que Hay un autor Que se llama Paul Risseur Que escribe un libro Que se llama Los pensamientos Pensadores de la sospecha En los que él Incluye a Nietzsche Incluye a Marx Incluye a Freud Él dice que Estos tres pensadores Eso Inauguran una forma De pensamiento Que tiene que ver Esencialmente Con el cuestionamiento De lo dado Y que a partir De ese cuestionamiento De lo dado Se inaugura Una forma De nada De pensamiento De la sospecha Es interesante A mí me resulta Más interesante Creer que Esa línea De pensamiento Esa línea De Buscar una forma No racional Quizás De encontrar Las respuestas A las preguntas Es inaugurada Por Schopenhauer De Schopenhauer Va a ser un filósofo Que vamos a hablar Un poco En esta primera reunión Porque es el filósofo Que más influye Al Nietzsche joven Posteriormente A su primer gran enamoramiento Cuando Nietzsche Lea Schopenhauer Se vuelve loco Lee el mundo Como voluntad Y representación Donde Schopenhauer Le da un concepto Que a Nietzsche Lo acompaña Durante toda Su carrera De pensamiento Que por otra parte Es una carrera De pensamiento Corta La ley de Nietzsche Ustedes sabrán Que Nietzsche Muere joven Y además De morir joven Que los últimos Once años De su vida Lo pasa loco Encerrado En un psiquiatrio Con mucho tiempo Y los últimos Años Con su madre Hasta que su madre Muere Después lo cuide A su hermana Que ya también Lo vamos a ver Un poco más adelante Pero bueno El mundo Como voluntad De representación Es un libro Que se publica En 1819 Lo escribe Arthur Schopenhauer Schopenhauer Es un pensador Que la tradición Lo tiene Asociado Con una idea De pesimismo Porque lo que Lo que explica En su libro Es que en realidad En el mundo Hay muchísimo Más dolor Que placer Y que si uno Tuviera que Avanzar Sobre una caracterización General del mundo Tiene que acordar Si es coherente Consigo mismo Digamos Tiene que acordar Que al mundo Se viene para sufrir Leibins dijo Alguna vez Vivimos en el mejor De los mundos posibles Schopenhauer Refutando a lo Leibins Dice Vivimos en el peor De los mundos posibles La vida es una agonía No es una apología Al suicidio Porque él no se suicida No intenta Que la gente Abandone El sufrimiento Pero si lo Explica como si fuera Una condición De la existencia La condición De la existencia Es sufrir Si vos agarras tu vida Y la ponderas En todos los momentos Buenos y malos Que pasaste Schopenhauer te va a decir Seguramente Los malos han sido No solo más Sino que han sido Más profundos El dolor ha sido Más doloroso De lo que el placer Ha sido placentero Podría decir él La cosa es que Con Schopenhauer Desde esta forma De pensamiento Si no se Decimos que teníamos No se si se ve Aquí No se va a ver Así que mejor No lo hago Decimos que teníamos Esta línea Imaginen la línea Temporal de la filosofía Filosofía antigua Filosofía medieval Filosofía contemporánea Que inicia con Descartes Para mí en ese punto Hay una disrupción De Descartes Donde la filosofía Tradicional sigue Que podemos tomar acá Incluso pensadores Más contemporáneos Pero que se quiebre En un punto A partir de Schopenhauer Que inaugura Una línea de pensamiento Como dijimos No racional Hay un concepto central En Schopenhauer Que es el que les decía Que tome Nietzsche Y que lo acompañe Durante toda su carrera Que es el concepto De voluntad ¿Qué es la voluntad Para Schopenhauer? Para Schopenhauer En el fondo de las cosas Nietzsche tiene una frase Que dice En el fondo de las cosas Hay caos y azar Cuando uno Desenreda Todo La maraña De realidad Que constituye Constituye Nuestra existencia En el fondo Hay caos y azar Schopenhauer lo que dice Es En el fondo De todas las cosas Lo que motiva al mundo Lo que hace que las cosas Sean como son Es la voluntad ¿Y qué es la voluntad? La voluntad Es una pulsión vital Oscura Misteriosa No es destructiva Pero es pura pulsión Es pura pasión Es puro movimiento Es puro placer y dolor Es una voluntad oscura No es una voluntad No es un dios La voluntad de Schopenhauer No es una deidad No tiene No es una voluntad Voluntariosa Es una pulsión De movimiento Frenético Si se quiere Una pulsión De movimiento Acelerado Lo que hay en el fondo De las cosas No es Como creía Sócrates Y como cree Descartes Y como cree la filosofía Racional Lo que hay en el fondo De las cosas No es razón No es Un ordenamiento Racional De la existencia Es todo lo contrario Es una voluntad Una pulsión vital Pura vida No racional Esa forma De Esa forma De interpretar El fondo de las cosas Esa existencia De la voluntad Que pondera Schopenhauer Desde mi perspectiva Que después toma Nietzsche Y que después toma Con mayor radicalidad Heidegger Esa pulsión De voluntad Esa forma de voluntad No racional Inaugura Una nueva línea En la que para mí Están contemplados Como dijimos Schopenhauer Como el iniciador Un iniciador No tan consciente ¿Verdad? Porque si uno tuviera Que pensar En dónde Porque Schopenhauer No hace una crítica A la filosofía A la filosofía occidental En general No hace una crítica A la modernidad Hace una descripción Cuasi metafísica Cuasi existencial De las condiciones En las que vivimos Nietzsche en cambio Si hace Y Heidegger todavía más Pero Nietzsche Esencialmente Si hace Una crítica A toda la historia De la modernidad Y de la historia Del medioevo Y la historia De la antigüedad De Sócrates Para adelante Todo ha sido Un error Futuramente ¿Cómo toma pulsión Schopenhauer Como placer o displacer A diferencia de Freud? Jonathan ¿Estás hablando vos? Sí Ah, ¿cómo estás? A ver Repetime la pregunta ¿Cómo toma pulsión Schopenhauer? A diferencia de Freud Que toma como Pulsión de muerte Y pulsión de vida Bien, te entiendo Perfectamente No, pero Schopenhauer No lo ve en ese registro Schopenhauer Cuando yo digo Pulsión vital No es una pulsión Que avanza Hacia Hacia Es una pulsión Que avanza Hacia la existencia Pero no en el término De Freud Porque no es una existencia Que se contrapone Con la Con una cuestión No diré moral Pero con una cuestión De sobrevivencia Tampoco La voluntad Es pura vida O sea Su pulsión Es hacia la existencia Porque la voluntad Solo puede existir Su forma de existencia Y la forma En la que Construye lo que existe Porque en realidad Antes de la voluntad No hay nada Para Schopenhauer O sea El mundo existe Porque hay una voluntad Oscura Misteriosa Extraña Sumergida Que está por debajo De la superficie Que hace que las cosas existan Pero esa voluntad No tiene Ni caracteres morales Ni tiene Ponderaciones En términos de 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 vida o de muerte La voluntad Es pura vida Porque solo puede ser Pura vida Porque además Lo que no es pura vida No es No hay forma De que la pura vida Siente una pulsión Hacia la no existencia Diría Schopenhauer En el caso de la voluntad De todas formas Esto también Hay que tomarlo Hay que tomarlo con pinzas Porque Tanto la voluntad De Schopenhauer Para los que han leído Schopenhauer Como el ser De Heidegger Para los que han leído Heidegger Son elementos Que no son definidos Nunca Cuando vos Schopenhauer En el mundo Como voluntad Y representación Fíjate El mundo Como voluntad Y como representación El mundo Es las dos cosas Es voluntad En términos De pulsión De vida Y es representación En términos De subjetividad Del sujeto Que a partir De esa voluntad Construye Su representación De mundo Pero lo que quiero decir Así La voluntad En Schopenhauer Y el ser En Heidegger Son dos elementos Que no son Dios Definitivamente No son Dios No son deidades Tampoco Sino que Son Son prácticamente Indefinibles Heidegger Nunca logra Definir el ser Es algo que Heidegger Pasa toda su vida Literalmente Toda su vida De pensamiento Buscando el ser Tratando de Desentrañar Que es lo que es el ser Como se caracteriza El ser Como puede venir El ser a nosotros No a nosotros Sino Como puede el ser Develarse Y no logra Definirlo nunca Heidegger dice El ser es algo Que se muestra Y que se esconde Constantemente Casi siempre está escondido Y cuando se muestra No se muestra el ser Muestra un claro Donde el ser Puede aparecer Como para que uno Tenga una intuición Del ser Pero que no logre Nunca aprender el ser Y Schopenhauer En el término De la voluntad Lo define Casi que en los términos Que te acabo de decir Ahora en el apunte Está la definición Está la definición Más precisa Pero tiene que ver Con eso Tiene que ver Con una pulsión vital Una pulsión vital Oscura Pura vida Dice Schopenhauer Pero Oscura El tema es este Heidegger Más adelante Dice Dice una cosa Que para mí Clarifica mucho Para atrás Heidegger dice La metafísica La historia Del pensamiento occidental O sea Piensen Desde Sócrates Hasta hoy Hemos construido Una forma de pensamiento Esa forma de pensamiento Nos ha dado un lenguaje Y ese lenguaje Nos ha dado herramientas Para interpretar Lo que nos pasa Es posible Interpretar Un fenómeno No racionalmente Para nosotros Sujetos modernos Es imposible Dice Heidegger Porque a nosotros Nos han dado Esta herramienta Si yo quiero pensar Algo no racional A mi forma de pensar Se le va a presentar Como absurdo Vamos a estar Tratando de analizar Con categorías Que determinan Que algo es absurdo Cuando en realidad Podría haber Otras formas De abordar Ese fenómeno A lo mejor No me expliqué bien Pero déjenme volver Si ustedes tienen Un lenguaje Si ustedes tienen Un lenguaje Y tiene 10 palabras Van a tener Una capacidad De inconstruir Mauricio ¿Dijiste algo? Una forma de pensar No racional Podría ser En los sueños ¿Podría ser? En los sueños En los sueños Es cierto Que ciertas categorías Digamos En lo racional Se desdibujan Si se quiere Porque hay cosas Que a priori A priori No podrían suceder Y suceden Pero no es el caso Puntual Porque A lo mejor El ejemplo este De Heidegger Le sirve Si ustedes tienen Una sociedad Que tiene un lenguaje De 100 palabras Puede construir Con ese lenguaje Cierta capacidad De razonamiento Cierta capacidad De argumentos Puede interpelar A la realidad De cierta forma Ahora Si hay otra sociedad Que en vez de tener 100 palabras Tiene mil palabras O tiene un millón De palabras Seguramente La construcción Conceptual Y de interpretación De la realidad Que esa sociedad Puede hacer Va a ser No mejor Porque no es una cuestión De categorías morales Pero seguramente Más compleja Y más completa Que la que pueda ser Alguien que tenga Menos palabras Bueno con el lenguaje Y con el pensamiento Occidental Pasa lo mismo Diría Va a decir Nietzsche además Más adelante Esto es A nosotros nos han dado Una forma de pensamiento Y un lenguaje racional Ahora En el fondo De las cosas Dice Schopenhauer Pero también Nietzsche No hay racionalidad Hay caos y azar Hay voluntad Hay pulsión de vida ¿Cómo puedo Yo con mis herramientas racionales Interpretar algo que no se manifiesta racionalmente? Entonces ¿Qué sucede? ¿Cuál es la trampa? Que si yo solo tengo Esas herramientas racionales Lo que se me presenta Lo tengo que categorizar Como irracional Y no es cierto Que sea irracional Porque el irracional Es una forma Despectiva De cómo la racionalidad Corre a aquello Que no puede interpelar Como decía Como decía Foucault En sus maravillosos libros ¿Qué hacemos nosotros Con los locos? ¿Qué hacemos nosotros Con Nosotros definimos algo Como la normalidad ¿Cierto? Ser normal es más o menos esto Lo que decíamos al principio A nosotros nacemos Y nos dan respuestas para todo No nos preguntan nada Pero nos dan respuestas De cómo vivir Cómo estudiar Dónde trabajar Cómo amar Cómo pensar Cómo existir Cómo relacionarnos con los otros Foucault dice Bueno, cuando nosotros Construimos esa idea de normalidad Todo lo que no se ajuste A esa normalidad Queda por fuera Bueno Y eso que Aparte de quedar por fuera Lo institucionalizamos Lo metemos preso Lo metemos en auspicio Etcétera Lo tratamos como lo otro Lo anormal Y lo corremos De hecho además Foucault dirá Que lo invisibilizamos En todo caso Esta forma de pensamiento No racional Es quizás lo mismo Yo a vos te doy Si yo a vos te doy Los números enteros Para que vos interpretes La realidad Y vos encontrás Que en el medio Existen fracciones De esos números Pero en el lenguaje Que yo te di Esas fracciones No tienen forma De ser abordadas Vos cuando veas Una fracción Vas a decir Esto es absurdo Esto es irracional Esto lo corro Bueno La trampa que nos han hecho Dirá 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 Heidegger Sobre todo Pero Nietzsche también Que nos han hecho A nosotros En esta historia Del pensamiento Ha sido Hacernos creer Que el lenguaje racional La experiencia racional La forma racional De interpelar A la realidad Es la única que hay Y no es cierto Dice Nietzsche No solo que no es cierto Sino que esté equivocado Porque en el fondo No hay racionalidad En el fondo Hay otra cosa La racionalidad Puede ser una herramienta La gran crítica Que Nietzsche le hace a Kant Además de La cosa en sí Que la vamos a ver Un ratito Es que Kant Desarrolla su crítica A partir de la razón De la razón pura Kant avanza con su crítica Hasta lugares maravillosos Kant es un pensador Es como Descartes Es inevitable Es como Thanos Pero avanza Hacia ciertos lugares Con la guía de la razón Kant va con la banderita De la razón Diciendo Yo con esta razón Voy a desencuadre Desentrañar Todo lo que existe Y Nietzsche le dice Vos ahí te equivocás Porque en realidad La razón También debe ser Desentrañada La razón debe ser Correa De ese pedestal La razón No es El norte Que a vos te tiene que guiar Sino que es un elemento Más que vos tenés que sobrepasar Nietzsche está Toda su carrera Toda su vida Su corta vida Como dijimos Dando este tipo de discusiones No son Las principales Que da Nietzsche Cuando uno piensa En Nietzsche Piensa en sus ideas centrales Piensa en el superhombre Piensa en el eterno retorno Piensa en la crítica A los valores morales Etcétera Uno piensa En esta línea Que es quizás Una Bueno Pero tiene que ver con eso Tiene que ver con Cuando uno ve Metiendo así Buceando en el pensamiento De ciertos pensadores Emergen otras cosas Y que me parece Que son óptimas O pueden ser Nos pueden servir Para en un mundo De tan poco pensamiento Meterle un poco más De pensamiento Lo que le falta al mundo A mi forma de entender Es pensar más Es que haya más ideas Es que haya más debates Es que haya más Que haya más interpretación De las cosas Que haya múltiples visiones Que haya Que haya tiempo Para detenerse Estamos Yo vuelvo A lo mejor Muy recurrentemente A Heidegger Porque Primero porque Es un filósofo Que a mi mea pasión Y lo he trabajado mucho Pero además Porque la relación Entre Nietzsche y Heidegger Es una relación evidente Heidegger Así como Así como Marx No podría haber escrito Sin Hegel Anteriormente O sea Si Hegel No hubiera existido Heidegger No hubiera podido pensar Si Nietzsche No hubiera existido Nietzsche Es el padre De la criatura Pero Heidegger Lo que logra Después de Nietzsche Es avanzar Con la crítica Nietzscheana Todavía un paso más allá Un poco más allá Pero bueno Esa es como La propuesta Y quienes se encuentran Volvemos al cruce Con Descartes Y con Schopenhauer Quien se encuentra En la línea Que yo identifico Como la línea No racional Del pensamiento occidental La línea de la sospecha Se encuentra Schopenhauer Por su concepto De voluntad Que además de ser muy fuerte Marca y abre la puerta Porque ¿Qué es lo que hace Schopenhauer con Nietzsche? Schopenhauer le muestra Algo que Nietzsche Sabía o intuía Que estaba ahí Pero que no había Nunca logrado Ni sistematizar la idea Ni escuchar la idea Cuando Schopenhauer le dice En el fondo de las cosas Hay voluntad No hay otra cosa Que una pulsión oscura y vital Nietzsche abre su mente Y empieza a ver otra realidad Después de Nietzsche Viene Heider En todo caso Como línea de pensamiento Pero también en esa línea Está Marx Está Freud Está Si quieren Kierkegaard Yo no sé si es un pensador Que en los países Donde ustedes están Se ve en Argentina Se ve muy poco Soren Kierkegaard Es un pensador religioso Un místico Uno se le atrevería a decir Pero sería Casi faltarle el respeto Pero si es un pensador Que justifica la existencia De Dios Desde la no racionalidad También Entonces puede estar En esta línea De pensamiento De pensamiento Un poco más Más alejado Del molde De lo común Está Sartre Sin duda Sartre Decían Desartremiento Que él era Heideger Afrancesado Lo que tiene Heideger De profundo Y de interesante Pero tiene una cosa En contra Que Heideger Es absolutamente Ilegible Para leer Heidegger Hay que Leerlo 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 Vieron que a veces Cuando uno está Estudiando para algún examen O algo Si te dan un apunte Y vos Cuando lo terminaste De leer Te diste cuenta Que subrayaste todo Pasan dos cosas O es que todo es importante O es que vos no entendiste nada Heidegger Te hace eso Heidegger Te presenta Una filosofía Tan Tan impresionante Para mí Que uno no logra Nunca agarrarla Del todo Y cuando logra agarrarles Porque ya pasó Mucho tiempo De manosearla De darle vuelta De darle vuelta Pero en fin Bueno No nos No nos No nos Andamos Mucho más En eso La idea ahora Era hacer una pequeña Presentación Muy efímera De lo que De lo que es La vida de Nietzsche Muy cortita Como para que tengamos Una idea general De con quién Nos vamos a encontrar Hay Hay muchos Participantes Que han leído Nietzsche ya Así me interesaría Que si alguien Tiene ganas De comentar algo No han leído No han leído Nietzsche Ninguno ha tenido La oportunidad De pasar por ahí Yo no Solamente En redes sociales Viste por ahí Alguna frase Habré leído Pero nunca lo leí Bien Estudiado Nada Solamente Escuchado Así a lo lejos Bien Bien Bueno Nietzsche Sí Yo Guido Bueno Yo sí lo he leído No sé Si me escuchan Sí Ricardo Sí Bueno Yo soy estudiante También Bueno Trabajo como enfermero Pero soy estudiante De De filosofía Y sí lo he leído Bueno Tuve un seminario Y Y alguna Algún otro acercamiento En otras clases Entonces Sí Sí lo he leído Perfecto Perfecto Gracias Guido Está muteado Guido Buenas noches ¿Me escuchan ahora? Sí Perfecto Ah bueno Mucho gusto Buenas noches A todos Un gusto Entrar en este curso Yo leí Algo de Nietzsche En la década del 80 Que cuando entraba A la facultad A fines de los 70 80 Estaba de moda Así hablabas A la tustra Por ejemplo Alguna idea Tengo Pero como Me quedo picando Mucho la idea De hace 30 40 años Fui este curso Y me metí Estoy Con mucha expectativa Más ayer vino En el facultad Y Jonathan Bueno Bien Sí Como Bueno Nietzsche En términos De presentación General Lo que tiene Esta clase De extraña Digamos Que es Como es El inicio Nietzsche Nietzsche Desarrolla Sus ideas fuertes A lo largo De su vida Siempre En cada una De las cosas Que vamos a ir viendo Desde el principio Vamos a ver Los gérmenes De las ideas fuertes Del eterno retorno Del superhombre Sin que él logre Tampoco identificarla Pero lo que tiene Este pensador Es que Sus primeros textos Ya en sí En sí Generan quiebre ¿No? Sin embargo No No Las cosas fuertes De Nietzsche Digamos Cuando el martillo De Nietzsche Cae Como decía Guido Con Zaratustra El Zaratustra De Nietzsche Es una obra capital Donde contiene Prácticamente Todo El avance De sus ideas Y lo plantea De una forma Los que no han tenido La oportunidad De leerlos Es casi como Una Yo diría Una sátira De la biblia Pero no sé Si sería correcto Pero si escribe En una forma De hecho Zaratustra Es un profeta Como Jesucristo Lo era Hay una similitud fuerte Entre el profeta Jesucristo Y el profeta Zaratustra Que cuando tiene Treinta años Zaratustra Se va A una montaña A ser el mitaño Está diez años En la montaña Y a los diez años Baja Y él baja A contarle al mundo Todas las verdades Que se ha dado cuenta En la montaña Con mucha humildad Si se quiere Entonces Él baja Muy alegre Al pueblo Al primer pueblo Que se encuentra Que se llama La vaca multicolor Se llama la ciudad En la que primero entra Y en esa ciudad Le empieza a contar A la gente Lo que descubrió Cuál es la noticia Que él trae Es que Dios ha muerto Que Dios No solo que ha muerto Sino que la humanidad Lo ha matado a Dios El Dios muerto No es el Dios cristiano O sea No es el Dios de barba El papá de Jesucristo El Dios creador Del cielo y de la tierra El Dios de la biblia Sino que El Dios que muere Para Nietzsche Son todos los valores Que Dios representa Que por otra parte Para Nietzsche Son valores malos Cierto Para Nietzsche El valor del cristianismo Los valores del cristianismo De la misericordia De la piedad Del poner la otra mejilla Todo eso Dice Nietzsche Genera esclavos Es una moral Es una moral de pobres Hay una Hay una A Nietzsche Yo creo que se lo ha malinterpretado Mucho para acercarlo Al nazismo Pero no se lo ha malinterpretado Tanto Esto es Nietzsche no era nazi Definitivamente Pero Pero como dice Guido Kafka Está mal Pero no tan mal Tiene muchas cuestiones Muy polémicas La idea de superhombre Es una cuestión muy polémica El superhombre Sin ser el odiador De judíos O de gitanos O de negros O de homosexuales Si es el ario Físicamente es el ario No es el ario Que desciende De los alemanes Nietzsche tiene Nietzsche odia a los alemanes Odia a los alemanes Odia a la cultura alemana Me parece que Alemania Es lo peor que le pasó a Europa Y que la cultura más decadente Es la alemana Sacando eso Digo Para que quede claro Nietzsche se autodefine a sí mismo Como un aristócrata polaco Nietzsche cuando Cuando está al final Bueno Hacemos un recuento de su vida Muy rápido Y ya avanzamos Nietzsche nace en 1844 Y muere en el año 1900 Nace en una ciudad Muy pequeña de Prusia Que se llama Rogen Y muere en el año 1900 Nietzsche en 1889 Más precisamente El 3 de enero De 1889 Tiene una crisis mental Que lo aleja de la realidad O sea Se vuelve loco En términos coloquiales Se vuelve loco Lo internan en un psiquiátrico Está entre psiquiátrico Y la casa de la madre Lo viene a buscar un amigo Hay una historia Muy famosa De la locura De Nietzsche Que es La historia El caballo de Turing Nietzsche Dicen El 3 de enero Sucede esto Efectivamente En 1889 Nietzsche sale Del hostal Donde se hospedaba Y encuentra en la calle A un carretero Que está maltratando A su caballo Dicen que Nietzsche Se abalanza Sobre el caballo Para que le dejen de pegar Le dice algo Al oído del caballo Y se desploma Se desploma Lo meten de nuevo Al hostal Y Nietzsche Esos próximos días Hasta el 6 de enero Que lo busca Oberbeck Que es un amigo Que lo acompaña Toda su vida Hasta el 6 de enero Nietzsche Está en la pieza Constantemente Dice Las crónicas De la época De los dueños Del hostal Que Nietzsche Se la pasaba Desnudo en la pieza Bailando y cantando Y cuando lo busca Oberbeck Se lo lleva A Basilea Para internarlo A partir de ese momento Nietzsche Era muy joven Tenía 46 años Deja de escribir Pero previo A ese momento O sea Entre 1887 Y 1888 Sobre todo En 1888 Nietzsche Escribe Una cantidad De obras Impactantes Impactantes En su profundidad En su multiplicidad Piensen que en el 88 Nietzsche Escribe El ocaso De los ídolos Escribe El anticristo Un libro Donde se encarga De devastar Al cristianismo Como concepto Moral No en cuanto A institucionalmente Es como Un libro Que por esto Bueno Pero escribe Como El caso Warner Y Nietzsche Contra Warner En el 87 Antes había escrito La genealogía De la moral Y todos los años Anteriores había escrito Siempre un libro De peso Pero en Ecomo Que escribe En 1888 Es una biografía De Nietzsche Ustedes Los que no saben Les cuento Nietzsche Desde muy jovencito Escribe biografías De sí mismo Escribe Su primera biografía La escribe A los 14 años Por ejemplo Imagínense Un chico De 14 años Escribiendo una biografía Se llama De mi vida Además Y en esa biografía Empieza a contar Todas las sensaciones Que él va teniendo Como si él fuese Un objeto de estudio Como si él fuese El objeto Que debe ser Analizado Y a la vez El analizador Del objeto Es interesante Leerlo desde ese punto de vista Pero en 1888 Escribe un libro Que se llama Ecomo En latín es ese hombre Que cuenta Hace un recuento Por todos sus libros Hace una explicación De cada uno de sus libros Y tiene Y cuenta él De su vida Hay un capítulo Que se llama ¿Por qué soy tan sabio? Otro capítulo Que se llama ¿Por qué escribo tan buenos libros? Otro capítulo Que escribe Bueno, etcétera Todo muy autorreferencial Y hace un recuento De toda su vida En el 88 Y me parece Que ya estamos Para empezar Con el apunte Bueno Como datos También importante Para que sepan Nietzsche Desde siempre Se lo conoce Como un filósofo ambulante Porque Nietzsche En 1869 Toma una cátedra En Basile En una universidad Y le está dando 10 años a la cátedra Y después Por sus enfermedades Le dan una pensión Lo que hoy sería Una pensión Y él empieza a viajar Él siempre está Nietzsche siempre está enfermo Siempre, siempre está enfermo Tiene Él cuando va a la guerra Se enferma también Gravemente De los pulmones Y de las vías respiratorias Pero a la vez Siempre tiene Jaquecas terribles Siempre tiene Vómitos Dolores Está todo el tiempo enfermo Un filósofo que pasa Mucho tiempo Acostado con un dolor Espantoso Daniela me parece Es cierto lo que dice Daniela Pero además de haber Una película Que se llama El día que Nietzsche lloró Hay un libro Que se llama El día que Nietzsche lloró Que lo escribe un autor Que se llama Edwin Shalom Que cuenta Exactamente La vida de Nietzsche Centrado en ¿En qué? En la relación Entre Nietzsche Y Joseph Brewer No sé si saben Quién es Brewer Brewer fue el Maestro de Freud O sea Ajá Brewer Sí, sí, sí No sabía que se había Comunicado con Brewer Claro Bien Jonathan Es que en realidad No se comunica La hipótesis Del libro de Shalom Del día que Nietzsche lloró Es que Brewer Brewer Como decís vos Fue el psicólogo De Nietzsche Pero en realidad Todo el libro Cuenta la relación De Brewer Con Nietzsche De cómo están En las sesiones Y qué es lo que le cuenta Nietzsche Y qué es lo que le cuenta El otro Y Freud aparece también Nunca tiene contacto Con Nietzsche Porque sí La historia demostró Que nunca se juntaron Pero cómo Brewer Habla con Freud Sobre el caso De Nietzsche La figura De Luz Alomé Aparece muy presente Luz Alomé Les cuento Es una Es una La mujer La única mujer De la que Nietzsche Se enamora En términos Matrimonios Le ofrece tres veces Matrimonio a ella Ella tres veces Lo rechaza Y Nietzsche Después la termina Odiando Con una pulsión Que solo Alguien que amó mucho Quizás puede odiar Una pulsión Irracional La maltrata mucho En cartas Todo esto Es una relación Muy epistolar Pero en el libro Ese que cuenta Que contaba Daniela Está muy presente La figura de Salomé Y la figura De Brewer Lo que sí La historia Cuenta Hay una Da vueltas En el mundo Del Nietzscheanismo Una hipótesis De que Brewer Efectivamente Lo trata a Nietzsche En dos sesiones Se cuenta Que hay Están las anotaciones De Brewer Tratándolo a Nietzsche Dice que en realidad Nietzsche No está enfermo Que sus problemas Son psicológicos Pero no está comprobado Que sea cierto Que sea de Brewer Esos apuntes Es como un mito Que corre Porque Otra cosa Que vamos a ver ahora Mucho de lo que dice Nietzsche Después lo dice Freud O sea La idea de inconsciente El concepto De inconsciente Freudiano Que el psicoanálisis Trabaja mucho Que Freud Lo utiliza casi Como para justificar Todas las pulsiones De las personas Nietzsche lo toma Y no con esa palabra Pero fíjense En un texto Que vamos a leer Ahora en un ratito Él habla De como Nuestra historia Nuestro pasado La naturaleza Desde donde La que venimos Incluso nuestros padres Y los padres De nuestros padres Determinan el sujeto Que somos nosotros Casi como el concepto De inconsciente Freud No como todo Todo el pasado Que uno Que uno vivió Todo lo que nos Lo que nos pasó Determina el sujeto Que somos hoy Y la forma De poder ser Otro sujeto Es entender Esa determinación Y sacar a la luz Eso que nosotros Hemos escondido Nietzsche Ya de muy joven Lo va trabajando Por eso También se juega Mucho con esta relación Entre Nietzsche Brewer Y Brewer Freud Y demás Pero bueno Como decía Nietzsche es un filósofo Que viaja Una vez que Se queda sin el cargo De profesor de Basilea Viaja mucho Viaja mucho Él vive mucho Bueno en Basilea Vive mucho En la Ribera Italiana En los Alpes Suizos Y los últimos años De su vida Vive en Turing En Italia Pero siempre viajando Buscando médicos Y buscando Climas secos Para su salud Y creía que Tenía que perseguir Primaveras Para sentirse bien Y constantemente Lo dice Digamos Está En todos sus libros Sobre todo En Eko Homo Que es un libro Muy revelador De su vida Él va contando Va contando todo Bueno Y como un detalle más Para cerrar Esta primera presentación Es la relación Que tiene Nietzsche Con la música Nietzsche Es un apasionado De la música Nietzsche En la segunda clase En la próxima reunión Vamos a ver En el nacimiento De la tragedia El papel destacado Que Nietzsche Le da a la música Tanto que Nietzsche identifica Esta voluntad De Schopenhauer Que hablamos hace un rato Esta pulsión Inmanente a la vida Esta pura vida Que está en el fondo De las cosas Nietzsche la identifica Con la música Así como esa voluntad No se puede agarrar Ni se puede interpelar Ni se puede Aprender Racionalmente Si se puede Aprender musicalmente La vida Nietzsche dice La vida sin música Sería un error Y la música Es quizás La única puerta Que tenemos nosotros Siendo conscientes De que estamos Determinados Por el pensamiento Racional Es la única puerta Que tenemos nosotros Para corrernos De esa forma De interpretar las cosas Y ir hacia otro lado Entonces la música Para Nietzsche Tiene un papel Él era un buen pianista Además era un compositor Tocaba mucho el piano Su devoción por Wagner Tiene que ver también Con Con su Con su Con su forma De interpretar la música Nietzsche pensaba Que Wagner Era el nacimiento La clase La reunión que hubiéramos A ver un libro Que se llama El origen de la tragedia Que es un libro Que juega El título Tiene como un doble sentido Porque cuál es El origen de la tragedia Cuál es la tragedia Que tiene un origen Digamos La tragedia más grande De occidente Dice Nietzsche Es Sócrates Entonces el nacimiento De la tragedia El origen de la tragedia Es Sócrates Pero a la vez En ese libro Nietzsche Lo que cuenta Es cómo nace La tragedia griega Que la tragedia griega Dice Nietzsche Es un Nace a partir del coro Ya lo vamos a ver El próximo lunes Pero Nace como una Como una Como una forma De idolatrar A Dionisio Que es uno De los dos dioses Que Nietzsche tiene Como muy fuerte No es Dionisio Y Apolo Que no son dioses Sino que son dos Dos pulsiones artísticas Si se quiere Que bueno Ya lo vamos a ver Que además Después de ahí Lo acompaña Nietzsche Para siempre Él se vuelve Dionisíaco Un fanático Del dionisiasmo De hecho Al final de su vida Cuando Nietzsche ya está loco En estos últimos años Días de 1888 Nietzsche empieza a escribir cartas Y le manda carta a Bismarck Le manda carta A los reyes Y la firma como A sus antiguos profesores A sus antiguos amigos Y la firma como El Crucificado Algunas la firma como Dionisio A otras ponen Nietzsche y Dionisio Y son cartas Hay una carta donde se cree Dios Por ejemplo Y en la carta Que le manda Creo que le manda Overbeck esa carta No quiero mentirles Pero donde él escribí Dice Es mucho más fácil Yo podría ver el Egeo Y ser un profesor de Basilea Pero no podía Como yo soy Dios No podía ser tan ingrato Con la creación Que tengo que hacer Como para haberme quedado Siendo profesor Así que decidí Volcarme a mi trabajo de Dios Esas cartas Son las que alertan A Obre Porque imaginen Que cuando Nietzsche Abraza el caballo En Turing No es que lo llaman Por teléfono Overbeck Y fue Estaban todos preocupados Por el estado de Nietzsche En fin La música tiene un papel Central en él Como les dije Él era un compositor Él con la música Era uno de los pocos lugares Donde se sentía Se sentía cómodo Hay una carta También que le manda Nietzsche Escribe muchas cartas Constantemente Escribe cartas Y muchas de las cosas Que se saben de Nietzsche Se saben por las cartas Cuenta Nietzsche También Que cuando era profesor Contrata un cochero No sé en qué ciudad estaba Pero contrata un cochero Para que lo haga Viajar por la ciudad Y le pide que lo lleve Un restaurante Dice que lo lleve Un restaurante Pero Nietzsche cuenta Que cuando lo lleve Un restaurante En realidad Lo lleva un cabare A un bordel Y Nietzsche se siente Asqueado por la presencia De todas las presencias De lentejuelas Dice Nietzsche Pero dice que ve Un piano en un rincón Y que se acerca al piano Y en el piano Empieza a tocar unos acordes Y que ahí se relaja Y que ahí sí después Puede salir a la calle Y enfrentarse de nuevo Con la vida La relación de Nietzsche Con la música Es potente Poderosa Tan poderosa Como la relación Que posteriormente Tiene con Wagner Pero bueno Eso como en términos De presentación general La idea de esta primera clase Tiene que ver con Hacer una foto De la coyuntura En la que Nietzsche En la que Nietzsche Nace en términos históricos Que no la vamos a ver hoy Porque me parece Que ya se va a hacer muy tarde La idea de la clase En términos generales Yo no quiero tampoco Abusar de su cansancio Ni de sus ganas Yo sé que el día Para todos son largos Capaz que Además de saber Que son largos Sé que muchas de las cosas Que nos pasan hoy Son virtuales Entonces sumarle más tiempo De virtualidad Es como un incordio Me parecía así Que estaba bien Que la clase Tenga una reunión Tenga una duración De una hora y media Dos horas Para no extendernos mucho Por eso digo Lo de la coyuntura histórica Está descrito En el apunte Que preparamos Se puede ver ahí En términos generales Hay que saber Que en esa época Alemania No era Alemania Sino que estaba Estaba el imperio Austríaco Y estaba Prusia exactamente Y los dos Eran dos potencias De una Alemania Que estaba en vías De unificarse ¿Cierto? Hay guerras entre Austria Y entre Prusia Tienen unos conflictos En los cuales se está avanzando Esa unificación Del Estado Alemán Que finalmente se logra Y que Nietzsche vive En esa conjuntura histórica En Alemania ¿No? Que donde no hay todavía Un Estado Alemán fuerte Nietzsche era prusiano Y estaba Austria Por otra parte Nietzsche se sentía A sí mismo polaco De hecho Cuando Nietzsche Le dan el cargo De profesor de Basilea Renuncia A la ciudadanía alemana Y queda patria Para toda su vida Nunca más vuelve A tener ninguna ciudadanía Y vive como una patria Entonces decir eso Decir que Primero que Cada vez que uno piensa En un filósofo O me parece que Se puede avanzar Salvo quizás A la ciencia más dura Pero cuando uno se relaciona Con un pensador El pensador no es un sujeto Que está aislado En una pieza Pensando en un universo Que no conoce El pensador es un pensador Que está en su tiempo Heidegger decía Que nosotros somos Dasein Somos ser en el mundo Somos el mundo Al que caemos El mundo en el que vivimos Es tan parte de nosotros Como todo lo otro Nosotros no somos ser Y además hay un mundo Somos seres que están en el mundo O sea Nuestra condición de ser Es estar en el mundo ¿Por qué digo esto? Porque no hay que pensar El filósofo Como un elemento aislado De una coyuntura El filósofo Todos nosotros además Pero el filósofo también Es un elemento de esa coyuntura Es una parte De 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 esa coyuntura Y esa coyuntura Lo constituye Muy fuertemente Ahí en el texto Pongo que quizás Kant sea la única excepción Porque Kant Era un Emanuel Kant Es un pensador también Alemán Muy interesante Que nunca salió De su pueblo Siempre vivió Toda su vida De su pueblo Daba clases En la universidad De su pueblo Y era muy metódico Y aparte El universo Al que Kant Quiere interpelar Con su razón Es Si es el universo De lo abstracto El universo De la De la idea De la idea pura De hecho Él es el padre Si se quiere O el creador O a él Se le atribuye El concepto De filosofía Trascendental Que es una filosofía Que es una forma De abordar la realidad Que no tiene que ver Con las categorías Concretas De la coyuntura Sino que tiene que ver Con metacategorías Si se quiere Kant también Es muy complejo Y no es No es el lugar Para avanzarlo Pero bueno Es decir Nietzsche nace En 1844 Es hijo De un De un pastor Luterano Que a Nietzsche Lo marque muchísimo Nietzsche Ese hombre Que se llamaba Karl Ludwig Nietzsche La madre era Médica Y el padre Era un pastor Luterano Que muere Muy jovencito Muere cuando Nietzsche Tenía apenas Cuatro años Y Nietzsche La muerte de su padre Lo marca para siempre Es un acontecimiento Que es fundamental Piensen que Después En uno de sus textos De juventud Escribe esto Que les voy a leer ahora Dice El primer acontecimiento Que me conmocionó Cuando aún estaba Formándose En mi conciencia Cuando aún estaba Formándose En mi conciencia Fue la enfermedad De mi padre Era un reblandecimiento Cerebral La intensidad De los dolores Que sufría mi padre La ceguera Que le sobrevino Su figura melicienta Las lágrimas De mi madre El aire preocupado Del médico Y finalmente Los incautos comentarios De los lugareños Debieron advertirme La inminencia De la desgracia Que nos amenazaba Y esa desgracia vino Mi padre murió Yo aún no había cumplido Cuatro años Dice Escribe Nietzsche Ya en términos Se sabe que si Ya tenía cuatro años Que ahí En realidad Comete un error histórico Y después Escribe de su padre Y de su madre Esto lo escribe En 1888 Esto que lo voy a leer ahora Dice Se consigue un gran privilegio El haber tenido El padre que tuve Los campesinos A quienes él predicaba Pues los últimos años Fue predicador Decían que un ángel Habría de tener Sin duda Un aspecto similar Y con esto Toco el problema De la raza Yo soy un aristócrata Polaco Pura sangre Dice Nietzsche Al que ni una sola gota De sangre mala Se le ha mezclado Y menos que ninguna Sangre alemana Cuando busco La antítesis Más profunda De mí mismo La incalculable Vulgaridad De los instintos Encuentro siempre A mi madre Y a mi hermana Creo que Creer que yo estoy Emparentado Con tal canalla Sería una blasfemia Contra mi divinidad El trato que me dan Mi madre y mi hermana Hasta este momento Me inspira Un horror indecible Confieso que La objeción Más honda Contra el eterno retorno Que es mi pensamiento Auténticamente abismal Son siempre Mi madre y mi hermana Para ver Lo que para Nietzsche Durante toda su vida Significa la muerte De su padre Y es raro Porque en realidad Hay dos cosas Que hay que pensar Cuando uno piensa En el padre de Nietzsche Primero que casi No lo conoce Si Nietzsche lo conoció A su padre Son recuerdos Muy efímeros Porque él era muy chico Cuando su padre muere Pero segundo Que su padre Es la antítesis De todo lo que él quiere De todo lo que Otra vez los registros De la época Contan que el padre de Nietzsche Era casi autista No tenía relación Era un tipo muy reservado Llegaba a su casa Y estaba en silencio Cuando daba Las misas que daba Era muy apocado Se considera hecho Los registros de la época Lo consideraban Prácticamente autista Entonces que él vea En ese padre Una figura tan fuerte Cuando él además Casi no lo conoce Es llamativo Me parece que Pero además de eso El padre es todo Lo que no es El superhombre El padre es una figura Que es malicienta Una figura Somnolienta Retraída No es pura vida El padre es Como otra cosa Entonces es raro Que Nietzsche No se dé cuenta Que hay una distancia Muy alta Muy grande Muy larga Entre su Zaratustra Que es su imagen Del hombre Del hombre Presuperhombre Digamos Porque Zaratustra Tampoco es un superhombre Es un profeta Del superhombre Zaratustra Nos viene a anunciar La venida del superhombre Pero no es el mismo Un superhombre Nietzsche tampoco Se considera el mismo Un superhombre De hecho superhombre No hay Para Nietzsche Son los sujetos Del futuro Pero bueno La distancia Entre su padre Y su Zaratustra Son muy marcadas Bueno Después de la muerte De su padre Al año siguiente De la muerte De su padre Nietzsche piensen Que tiene Eran tres hermanos Es el que es El más grande Después nace Su hermana Elizabeth Y al año después Nace su hermano Más pequeño Que se llamaba Ludwig Como padre Que muere Después de que muere El padre Muere el hermano Y él queda Y esto lo remarco Porque él lo remarca mucho Queda el cuidado Solo de mujeres Se muda Se muda Con su madre Y con su hermana A la casa de su abuela Donde vive además Una tía Entonces él está Constantemente Rodeado de mujeres Y él siempre Lo remarca Como un aspecto Muy negativo Nietzsche No sé si corresponde A ver Hacer un análisis Muy de De nuestra coyuntura Sobre cómo Se relacionaban Uno Estaría Tentado Decir Nietzsche Era misógino Pero en realidad Culturalmente En esa época Me parece Que el papel De la mujer Estaba muy Mal visto No muy mal visto La mujer Tenía muy pocos derechos La sociedad En general Era toda misógina Y la mujer Siempre era muy maltratada Y muy disminuida En sus capacidades físicas Políticas Intelectuales Y demás Nietzsche no escapaba A eso definitivamente Y el verse Al verse rodeado De mujeres Él lo toma siempre Como una Como una falla En su educación ¿No? Bueno Después vamos a pasar A lo que Para Nietzsche En esos momentos Piensen que Nietzsche Cuando tiene 14 años En el año 1858 Al 1864 Ingresa a un colegio Que se llamaba Que era un colegio Aristócrata En Alemania Que se llamaba Forta Scholta Forta Se llama la escuela En alemán Y en esa escuela Nietzsche encuentra Lo que no había encontrado A lo largo de su vida ¿No? Nietzsche en esa escuela Encuentra la rigidez Casi militar En la forma en la que Los educaban En términos físicos Se tenían que levantar Muy temprano Hacían muchos ejercicios Estuvieron mucho Pero además Se encuentra Con los grandes pensadores Nietzsche sobre esa época En Forta dice No alcanzo a ver Cómo un individuo Puede poner Remedio al hecho De no haber frecuentado En el momento justo Una buena escuela No se conoce a sí mismo Camina en el sendero De la vida Sin haber aprendido A caminar Lo más deseable Es en todos los casos Una disciplina rigurosa Y dura En el momento justo ¿No? Eso es lo que opina Nietzsche Sobre Forta En Forta Como no sea Se despiera A Lord Byron A Holdering Yo no sé Si ustedes han leído A Holdering Pero Holdering Es un poeta alemán Pre-Nischiano Porque vivió antes de Nietzsche Y Nietzsche Siente por Holdering Una fascinación Del mismo tamaño Y talante Por el que después Va a sentir Por Wagner ¿No? A diferencia De que con Wagner Él después Si se pelea Y se aleja Y con Holdering Siempre tiene Esa fascinación De la escritura Pero lo lea Feuerbach Lo lea Machiavelo Rousseau Se dice Que lo puede haber Leído Darwin Darwin Escribe El origen De las especies En 1859 Nietzsche Tiene bastante Del origen Del naturalismo Darwiniano En su propia filosofía Nunca lo nombra Jamás nombra A Darwin Perdón Pero si tiene Una visión Muy cercana A lo que es La evolución De las especies Y ahí En Fortas Sucede un acontecimiento Sucede en varios Acontecimientos Pero sucede uno muy fuerte Que es que Primero Nietzsche Se logra tener amigos Que para él Era una cosa muy compleja Incluso En los libros De mi vida Que son los primeros Diarios autobiográficos Que escribe Cuenta que Los otros jóvenes Se burlaban de él Porque dice Nietzsche decía Yo de este joven Conocí tanto El sufrimiento Referiéndose a la muerte De su hermano Y su padre Que me dice Muy de chico Un sujeto Casi como un grande Me dice muy serio Me dice muy reservado Nietzsche escribía Escribía todo el tiempo Estaba De hecho Nietzsche cuando jugaba Con otros chicos Su mayor divertimento Lo dice él Después en un diario No es jugar Sino que después Se iba a su casa Y escribía Todo lo que había pasado En el juego Escribía la regla de juego Como quien había Como se había desarrollado Su pasión Era la escritura Y junto Con dos amigos Funda Enforta Una asociación Que le pone En Germania Y esa asociación En una asociación Literaria y musical Literaria y musical En la que Cada uno de los miembros Se comprometían Una vez por mes A presentar Un escrito De corte Filosófico O una pieza musical Y los primeros Dos textos Que escriben Nietzsche Que son fuerte Fuerte En términos Fuerte Digo Los dos primeros Textos Que marcan Una idea Filosófica Que marcan Un proyecto Que marcan Un proceso Los presenta En esa asociación En Germania Que son los dos textos Que yo les pase Hace un ratito Que uno es Voluntad y Fatum Historia Y el otro es Libertad de la voluntad Y Fatum Fatum Saben que Significa destino Y ahí si Me parece un error Yo debería haber enviado El apunte Y los textos Con mayor anterioridad Al inmediato Inicio de la clase Para que tengan Tiempo de leerlo La verdad que no me di cuenta Para la próxima reunión Si ya lo van a tener Varios días antes Para que en el caso De que le interese Ya lo puedan ir revisando Va a ser mucho más rico Para todos Si ya los tienen laídos Además Va a ser una buena forma También de ir entrando A la pulsión De la clase El primer ensayo Que escriben Para Germania Que como les dije Se llama Fatum Historia Es cuando él tenía Apenas 17 años Pero esos dos textos Que están descritos En el apunte Los vamos a ver Si tenemos tiempo Después Para que Para que No nos tome mucho tiempo Ahora No quiero extenderme mucho Si decirles Que Después Una vez que Nietzsche Se Egresa de Forta Que termina En secundario En Forta Nietzsche decide Empecer a estudiar Filología Y Teología En la Universidad de Bonn Y en Bonn En el que después Está solamente Seis meses Después abandona Teología Y se va a estudiar Filología Alepsing Pero en Bonn Pasan dos cosas fuertes Fuertes Dos cosas que lo marcan Mucho ¿No? Nietzsche Quizás Porque tampoco Es una certeza Dice Dice La punte En Bonn Sucede algo Que atraviesa La vida de Nietzsche Para siempre Hasta destrozarla Quizás O quizás no Existe la hipótesis Muy fundada Aunque imposible De confirmar Certeramente Que en ese periodo Más precisamente En febrero de 1865 Nietzsche Contré sífilis En un prostíbulo de Bonn Y que esa sífilis Es la que finalmente Lo deposita Los últimos once años De su vida En los brazos de la locura No hay registros Absolutamente Fidedignos O ciertos O indubitables De que Nietzsche Haya tenido sífilis Si Hay altísimas probabilidades Porque Nietzsche Efectivamente Él lo dice en su diario Sea probablemente La única vez Que Nietzsche Tiene relaciones sexuales En un prostíbulo de Bonn Él cuenta Que empieza a ir A los prostíbulos Con sus amigos Y que Con sus compañeros de curso Nietzsche cuando llega a Bonn Dice que Hay cosas que lo asquean Que el nivel académico Es muy muy bajo Y el nivel de sus compañeros Es de mucha vulgaridad Aún así Nietzsche empieza a asistir A los prostíbulos Y empieza a tomar muchas cervezas Empieza a beber Cosa que después Nietzsche No hace más No vuelve a ser un sujeto Que debe ver Pero en ese año Sí Como que se mete En el universo De lo que él llama La vulgaridad Y lo que nosotros Llamaríamos Divertimento Pero él se mete En ese universo Va a un prostíbulo Tiene En teoría Tiene relaciones sexuales Con una prostituta Enferma de sífilis Y queda enfermo En sífilis Como dije No hay certeza De que sea de esa forma Pero todo lo que sucede Después de Nietzsche Incluso la propia locura Son los pasos lógicos Y los pasos que suceden Habitualmente En el desarrollo De la sífilis Yo no lo sabía Pero preparando este curso Me daré Que la sífilis Tiene tres instancias En las cuales Tiene como tres estadios Donde uno Al principio tiene sífilis Pero la sífilis Está como dormida Como que no ataca el cuerpo Después la sífilis Empieza a reaccionar De cierta forma Que son los malestares Que Nietzsche va sintiendo Los brazos de cabeza Náuseas, mareos Y demás Desorientación Y finalmente Es una sífilis Que ataca neuronalmente Y genera Lo que le pasa a Nietzsche Finalmente Hay un trabajo Que está ahí Está el link Para que lo vean En el apunte Si quieren De una doctora Que se llama Lilin Margulis Y el artículo Se llama La sífilis Y la locura de Nietzsche Esa mujer Es una doctora De hecho Ella es premio Nobel Es una persona De altísima reputación Y el artículo ese Es un artículo Que cuenta Etapa por etapa El camino de la sífilis Y el camino de Nietzsche Y casi que los emparente Ella no tiene dudas De que Nietzsche Tuvo sífilis Es muy probable Que Nietzsche Haya tenido sífilis Efectivamente Pero bueno Como les decía Es imposible de comprobar Pero explicaría Todo lo que le sucedió Después No hay registros Que hayan visto médicos Que dijeran Que Nietzsche Era sífilítico Pero bueno Queda siempre Es hipótesis Que es como La más aboganada Por quienes Hacen Quienes estudian Nietzsche Pero como decía Luego de un semestre Nietzsche Nietzsche tomó dos decisiones Abandonará la carrera De teología Y abandonará La universidad De Bonn Para ir a la universidad De Leipzig Que es para Nietzsche En términos académicos Un paso sustancial En su vida Porque Nietzsche Después de Leipzig Él se vuelve Como una eminencia Una pequeña eminencia En el universo De la filología Pero bueno Eso le trae con su madre Un problema muy grande Porque la madre Al igual que la hermana Y que las tías Querían que Nietzsche Siga los pasos del padre Esto es que se convierte En pastor Por eso cuando Nietzsche Deja teología Tiene con la madre Un conflicto Brutal Por ponerle Una característica De hecho hay cartas De la madre Donde la madre La escribe En este momento No recuerdo a quien Pero está ahí Está ahí marcado Pero le comentándole Lo devastada Que se siente Porque Nietzsche Había dejado teología Y porque ya no quería Comulgar Nietzsche ya no iba A la iglesia Los domingos Y no quería Comulgar Y para la madre Era una Una aberración La madre de Nietzsche Es un sujeto Un sujeto interesante Porque la madre de Nietzsche Por lo que definía El propio Nietzsche Es una persona Como muy sencilla En términos De los análisis Que hacía De la capacidad De razonamiento Que tenía Era como muy sencilla Muy distante De lo que Nietzsche era Pero además Profundamente Profundamente religiosa Silenciosa Reservada Pero muy religiosa Muy muy religiosa Cuando Nietzsche Se vuelve loco La madre se hace cargo De él Y hay unas cartas Que salieron ahora Que antes no estaban Publicadas Que se llama Mi paso por la melancolía Creo No recuerdo el título Ahora bien Que son todas las cartas Que manda La madre de Nietzsche A Oberbeck Que era un amigo De Nietzsche Cuando Nietzsche Estaba loco Y es el único registro Que tenemos De esos 11 años Son 65 cartas Y es el único registro Que hay Que salieron ahora De esos 11 años Donde Nietzsche está loco Y lo que nos muestran Esas cartas De interesante Es que Nietzsche Es que la locura No es una cosa Esto supongo Que lo podemos entender Todos La locura No es una cosa Abismal Que viene En un momento Se presente Y no te abandona más La locura Va teniendo como etapas Hay momentos Donde uno Tendrá más claridad Un momento Donde uno Tendrá más confusión Hasta que finalmente A lo mejor La confusión Va avanzando 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 Hasta rodearlo todo Pero Pero En esa carta Lo que cuenta la madre Son los juegos Que hacía con él Las reflexiones Que Nietzsche tenía Y la madre Tomó una decisión En ese momento Para comprender A su hijo Que es Decide leer Todos sus libros Nietzsche Les comento Fue un sujeto Muy poco leído Así como Schopenhauer Fue un tipo Que fue muy poco Leído Mientras vivió Nietzsche Era una persona Muy poco leído Nietzsche Todos los libros Que publicó Se los publicó Él mismo Los pagó Él Los ejemplares Los distribuía Él Muchos de los ejemplares Quedaban En poder del editor Porque no se vendían Nietzsche sacaba Un libro Y muy poca gente Hacía eco De lo que él pensaba No es que fue Desde que empezó A escribir El pensador Poderoso Y influyente Que conocemos hoy Sino que era Un escritor Casi marginal Había cada tanto Una reseña De algún libro En un diario Pero por lo general Era una reseña Malísima Cuando él saca Su Zaratustre Que para él Cuando Nietzsche Escribe el Zaratustre Dice Este es el mayor regalo Que le pueda hacer Cualquier ser humano En humanidad Lo que les estoy dando Acá es El santo grial No hay nada mejor Que esto Para ofrecerles Y es ignorado Absolutamente Por todos los críticos Salvo por uno Que escribe una nota En un diario Que dice Que Nietzsche Había avanzado Bastante Regularmente Bien En la cuestión Estética Porque como le decía El Zaratustre Es un libro muy poético Nietzsche escribe Nietzsche toda su vida Escribe poéticamente Pero en el Zaratustre Se esfuerzan A hacer de la poesía Una forma más De 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 escritura Él cuando es joven En un momento Escribe también En uno de sus diarios Que él Se daba cuenta Que tenía una falla Estilística Que escribía muy duro Y que tenía que empezar A escribir más amenamente Y se esfuerzan Se esfuerzan Hasta que desarrolla Una escritura poética Yo diría Una escritura casi musical La obra del Zaratustre Podría musicalizarse Perfectamente Porque está escrito Con una rima Y con una prosa Y con un verso Bien interesante Pero bueno ¿En qué estábamos? Se me fue Bueno Entonces cuando Cuando él se va de Bueno Cerremos la idea de la madre La cosa es que Decime Guido Estaba Estaba en la forma poética De la Zaratustre Pero antes Estabas relacionando La música Luego la madre Y la influencia De las mujeres En su vida Bien Perfecto Muy antes Cerrar con la idea De esas cartas De la madre Que son interesantes Y que nos cuentan Esos años Donde teníamos Pura oscuridad De Nietzsche Y volvamos entonces A Bon Cuando Y hay Bueno Fíjense Una de las cartas Que la madre Le manda a la hermana En ese momento Donde Nietzsche Decide dejar teología Y empezar a Y dejar de comulgar La madre Nietzsche Describa a su hermana Si quieres conseguir Que tu edad De alma y dicha Cree Si quieres ser un discípulo De la verdad Investiga Esto Nietzsche Para justificarse A sí mismo Y supongo que con su hermana De por qué Él había decidido Tomar los pasos Que decidió Para la familia Nietzsche Era muy importante Que él sea teólogo La hermana de Nietzsche Yo no sé si ustedes saben Pero los que no saben Les cuento La hermana de Nietzsche Si era abiertamente nazi De hecho la confusión Que la confusión La asociación Que hay de Nietzsche Con el nazismo Tiene mucho que ver Con la hermana La hermana de Nietzsche Que se llama Elizabeth Se casa con un nazi Con un nacional socialista Que se llama Foster Y viajan a Paraguay Y en Paraguay Crean una comunidad De nazis Una comunidad nazi Fracasa el proyecto De la comunidad nazi Que quieren crear en Paraguay Foster se suicida En Paraguay Se ahorca Y Elizabeth vuelve A Alemania A vivir de nuevo Con la madre Y cuando Nietzsche muere Ella hace El archivo Nietzsche Y en el archivo Nietzsche Cuando Hitler Toma el poder Ustedes recuerden Que en 1933 Hitler es nombrado Primer canciller No sé si en ese año Precisamente Pero ya con Hitler Pero ya con Hitler en el poder La hermana Organiza un acto Y le entrega un bastón Que era de Nietzsche A Hitler Y algunas copias Algunos originales De los libros De Nietzsche Asociando el pensamiento Asociando el pensamiento Con los débiles De los débiles Y matarlos Para que parezcan Más rápido Por eso digo No es una defensa Que yo quiero hacer De Nietzsche Porque no era nazi Él era un sujeto Un pensador complejo Y no era un amigo No era un humanista Más bien todo lo contrario Pero no era nazi Para mí no era nazi Si se quiere hacer Esta asociación Con la hermana Con la utilización Del nazimo Piensen que el nacionalsocialismo Más allá de Karl Schmitt Que es un pensador Complejo Pero 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 Complejo y polémico Pero por lo menos Un sujeto que piensa El nacionalsocialismo Tiene muy pocas bases Teóricas De las cuales agarrarse El libro Mi lucha De Hitler Es un Los que lo han leído Habrán visto Que es un libro Que tiene muy poco sustento Un libro que está Bastante mal escrito Un libro que Las hipótesis que sostiene Son indefendibles O sea No tiene argumento Para sostenerse De hipótesis Etcétera Etcétera Y el nacionalsocialismo Es un movimiento Que necesita Fundamentos teóricos Y en Nietzsche Encuentran una gran parte De eso Ya con Nietzsche muerto Obviamente Y la hermana Si abiertamente nazi De hecho Muchas de las cosas Que Que La hermana Hace de Nietzsche Dicen que rompe Muchas cartas Que hay muchas cosas Que las modifica Para que su pensamiento Sea más Aliado al nacionalsocialismo Por ponerle un nombre Y Bueno Y se genera esa asociación Eso cada uno Después tendrá que hacer Una evaluación Si le interesa Hacer la evaluación Sobre si le parece o no Nietzsche sí En algunas cartas Él toma Sobre todo En un pasaje De su vida Con Wagner Wagner era nazi Pero además Cosima Wagner Que era la esposa De Wagner Era más nazi O sea Sentía más afinidad Por el nacionalsocialismo Y Nietzsche Con ella Sí tiene la licencia De hacer críticas A los judíos Que no hace En otro lado De hecho Hay un libro De cuando Nietzsche Escribe El nacimiento De la tragedia Ese libro De la obra Previamente Escribe varios ensayos De donde toma Ideas para hacer El nacimiento De la tragedia Y uno de esos ensayos Nietzsche termina Diciendo que El socratismo Recuerden que Para Nietzsche Sócrates Es el peor mal Del mundo Es la razón Demonizada Lo que viene A construir Esta forma De interpretar La realidad equivocada El socratismo Dice Nietzsche Hoy En la Alemania De hoy Es la prensa judía Y termina El escrito diciendo No diré más Le manda el ensayo A Cosima Y Cosima le dice Estoy muy de acuerdo Con lo que decís Me parece una idea Vos sabés que estoy Muy de acuerdo Con eso que decir Pero no lo digas Le dice ella Primero porque Es un tema Es una disputa Una batalla La más grande De la batalla Dice la música Cosima Pero que no la tenés Que dar ahora La vas a dar después Pero Incluso Si la quisieras dar ahora No lo digas de pasada Le dice No cierres un libro Diciendo eso Y te vayas al silencio O abordas el tema O no digas nada Nietzsche saca Del libro Que después manda imprimir Del ensayo Que se presenta Saca esa frase Y después No tiene mayores Salvo esas partes Y esa época de su vida Posteriormente No tiene mayores No hay registros Al menos De que haya De que haya sido Un enemigo Del pueblo judío En principio Como dije recién No es un humanista Nietzsche Pero no hay Registros De que sea Tan Tan Su pensamiento Este cercano Nacionalsocialismo Si odia Y odiaba Odiaba Tenía una distancia Muy grande Casi hasta el odio Podemos decir Con la cultura alemana Y con los alemanes Como vieron Que le habíamos Recién En ese En el eco Como Él se considera Un aristócrata De pura sangre Que ni una sola gota De sangre alemana Lo ha Lo ha Lo ha perturbado Lo ha contaminado Pero bien Volvamos Él vuelve Nietzsche Vuelve a Bonn Recuerden que Nietzsche Se va de Bonn Y renuncia A la carrera de teología Y se empieza a dedicar A la filología En Leipzig Que es la universidad Donde Nietzsche Nietzsche conoce Una persona Que marca su vida Para siempre Para siempre Bueno Que marca su vida Muy fuertemente Que es el profesor De la cátedra De filología clásica Que se llama Richler Richler Se le llamaba Richler Que es Como que se vuelve Su mentor De alguna forma ¿No? Y en ese Volverse su mentor Lo guía Nietzsche Tanto que hasta Que logra hacer Que Nietzsche Finalmente consiga La cátedra De filología Clases De su filología Clásica De su universidad Pero una cosita Que me pase En el año 65 Nietzsche En un anticuario De En el año 65 Si En un anticuario De Leipzig En una De esas librerías Viejas Que había Bueno Anticuario En aquel lugar Encuentra Por casualidad De pura casualidad El libro El mundo Como voluntad Y representación De Schopenhauer Los dos tomos Que tiene ese libro Y extrañamente Lo compra ¿Por qué digo Extrañamente? Porque Nietzsche Nunca fue Amante De los libros Primero que Nietzsche No era amante De los libros En términos generales Y él decía Que en una biblioteca Le generaba espanto Él prefería Pocos libros Y buenos Libros que Hablaban con él Dice Nietzsche Y no muchos libros No era propio de él Ir a una librería Y comprar un libro De un autor Que no conocía Dice Nietzsche En ese homo Dice Por lo demás En referencia A este tema ¿Cierto? Dice Por lo demás Casi siempre Me refugio En los mismos libros Un número pequeño En el fondo Que han demostrado Estar hechos Precisamente para mí Acaso no está En mi naturaleza El leer muchas Y diferentes cosas Una sala de lectura Me pone enfermo Tampoco está En mi naturaleza El amar Muchas o diferentes cosas Cautela Incluso hostilidad Contra libros nuevos Forman parte De mi instinto Antes que tolerancia Por eso digo Que extrañamente En ese punto Nietzsche Lee ese libro Lo devora ese libro Y dice que después De leer a Schopenhauer Está como envuelto En una especie De embriaguez Y Schopenhauer En ese libro Le cuenta Lo que más o menos Charlamos un poco Al principio Déjenme leerlo Para que Para que Para que sea más claro Dice Bueno En 1866 Le escribo A un amigo De nombre Muschak Que Schopenhauer Le ha quitado La venda Del optimismo Y note Que la vida Se ha hecho Más interesante Aunque también Más fea Existen muchos puntos En la doctrina De Schopenhauer Que Nietzsche toma Y con los que Se siente identificado Schopenhauer Es entonces Como decíamos Hace un rato El primero Que le dice Con claridad Que las cosas No son Así como Se le había contado Y ahí si El papel El papel fuerte Que tiene La idea de voluntad Me parece Que quedó Bastante claro En el principio Pero es bueno Remarcarlo La voluntad de poder De Nietzsche Ustedes saben que De las 5 ideas centrales Del pensamiento Nietzsche La voluntad de poder Es una de ellas La voluntad de poder De Nietzsche Que vamos a ver Un poco más adelante En otra reunión No es la voluntad De Schopenhauer Pero sin la voluntad De Schopenhauer A Nietzsche Le hubiera sido Muy complejo pensar Con Schopenhauer Nietzsche se da cuenta Que las cosas Que nosotros Vemos del mundo Son una manifestación Armada Impostada Casi de vidriera De lo que hay En el fondo De las cosas Cierto En el fondo De la cosa Que está Hay caos Hay oscuridad Hay misterio Hay algo No es que no hay nada No es que hay No es que atrás De las cosas No está el número kantiano Pero hay algo ¿Qué dice Schopenhauer De la voluntad? Dice que la voluntad Es el número kantiano O sea El no meno kantiano No meno es una palabra En latín Que usa Kant Que quiere decir Cosa en si ¿Qué decía Kant? Quiere la cosa en si Primero Premio a esto Aclaremos Schopenhauer Es profundamente kantiano Cuando yo quiero decir Profundamente kantiano Quiero decir Que el concepto De cosa en si Está en la filosofía Presupuesta De Schopenhauer La cosa en si Entonces es Lo que está Atrás de las cosas Pero que es incognoscible Dice Kant Schopenhauer en cambio Lo que dice es Hay algo atrás de las cosas Es cierto Ahora En lo que Kant se equivocó Es que esas cosas Sean incognoscibles Porque las cosas Lo que está atrás de las cosas Es la voluntad La voluntad Es la cosa en si Dirá Schopenhauer Y Nietzsche lo va a tomar De hecho Nietzsche En los primeros En los primeros trabajos Que hace Y en el nacimiento De la tragedia Que es su primera gran obra Es kantiano Es kantiano Me refiero a que Sigue los postulados De Kant Y todavía no avanzó En la crítica Ni contra la cosa en si Que es como el postulado Más fuerte de Kant Ni contra Ni tan fuerte Contra el concepto De razón Avanza De hecho en el nacimiento De la tragedia Rompe con esa idea Pero piensen que la cosa en si Yo no sé si es un concepto Familiar en filosofía Se debe mucho A la idea de cosa en si Y a lo mejor No estoy siendo claro Pero es un concepto Como muy importante Así como Descartes Como Sócrates decía Que en el fondo De las cosas Estaba algo como la verdad Así que había una verdad Que sustentaba Todo lo que existía Todas las ideas Que existían La idea de bien La idea de justicia La idea de belleza La idea de amor Etcétera Atrás de esos conceptos Hay una verdad Que vuelven Verdadero o falso A la aplicación De ese concepto Naturalmente Kant lo que dice es En el mundo hay dos cosas Hay fenómenos Y hay no menos Y hay cosas en si Yo acá tengo Un mate Este mate Es un fenómeno Diría Kant Que quiere decir fenómeno Es una manifestación De la cosa en si Es la cosa en si No Si yo rompo el mate Encuentro la cosa en si Tampoco El mate puede existir Sin la cosa en si No Porque el mate Es la manifestación De esa cosa en si El mate es la prueba De que la cosa en si Existe Es la esencia del mate Pero es una Pero no es una esencia Conceptual Es una esencia existente Parecido a Hume Me pregunta Jonathan No No porque Hume No sé No sé en qué parte De Hume A qué parte de Hume Te referís Hume en realidad Es un empirista Que rompe con Kant ¿En qué punto? Kant cree que se puede hacer Conocimiento Que puede haber conocimientos Sintéticos a priori Esto es Kant dice Hay cosas que vos tenés En tu mente Que te posibilitan conocer Las cosas que vos tenés En tu mente Que te posibilitan conocer No te las dio la experiencia Te las dio tu condición De ser humano Tu condición de hombre Por ejemplo El tiempo y el espacio Son dos características De la existencia Diría Kant ¿Cierto? Vos no podés Inter No podés conocer Ningún fenómeno Sacando estas categorías De tiempo y espacio ¿Qué dice Hume? Hume dice No hay forma de conocer nada Que no sea a través De lo empírico Digamos La única forma De tener conocimiento Es el conocimiento empírico Después de Con el conocimiento empírico Nosotros hacemos abstracciones Y llegamos a otros niveles De conocimiento Si yo veo Toda la información Que vos vas adquiriendo En tu vida Que la adquirís A través de los sentidos Que es lo que dice Descartes También en una parte De las meditaciones La información Que vos vas adquiriendo En tu vida La adquirís Solo por los sentidos Dice Hume Y Kant dice Que no Que hay otra información Que vos adquirís previamente Lo dejemos ahí Para no enroscar tanto eso Pero la cosa en sí Es eso Es lo que hace Que el mate Según mate Nunca vamos a poder No sabemos Que es la cosa en sí No es la esencia En realidad Porque la cosa en sí Es indefinible Y además Es incognoscible La cosa en sí Existe en el mundo De lo fenoménico No Sustente el mundo De lo fenoménico Es la verdad Detrás de las cosas No es Dios No es ninguna Voluntad Teologal Es Eso La verdad De cada una De las cosas Que existen Y cada una De las cosas Que existen Son manifestaciones De esa forma De verdad De esa cosa en sí Que es incognoscible Es impensable Nosotros Es inaccesible Ese supuesto Tiene Kant Para pensar Y Schopenhauer Tomando a Kant Dice Este hombre Dijo la verdad Existe Existe el fenómeno ¿Qué es el fenómeno? La representación El mundo Como voluntad Por una parte Y como representación El mundo Como cosa en sí Por una parte Y como representación Ahora La cosa sencilla Es cognoscible En la voluntad ¿Cómo se llega A la voluntad? Desarmando Desconstruyendo Rompiendo La careta De la racionalidad Diría Schopenhauer Nietzsche toma eso Absolutamente Toma eso Toma eso Tanto que Se vuelve En una de sus De las cartas Que manda un amigo Nietzsche le pone Schopenhauer Kant Y el libro De Lange Que es otro Autor Que lo Que lo Influye mucho A él Dice Todo lo que necesito Con eso No necesito Leer más nada Lo loco Lo loco Lo extraño Lo paradójico Es que Nietzsche Probablemente Nunca haya leído Kant Nietzsche se vuelve Casi kantiano Por dos libros Por Schopenhauer Y por Lange Que él Escribe un libro Que se llama La historia Y el materialismo Ese libro Es muy kantiano De hecho Es tan kantiano Que es casi Una copia de Kant Pero Nietzsche Nunca lo lea Kant Se cree No Esto también Es una hipótesis Muy poco Muy poco No 100% Saltera Pero se cree Que él nunca lo leó En su biblioteca No estaba En los libros De Kant No 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 tuvo No tuvo Ahí vamos No hay No hay registro De que haya tenido Acceso Y contacto Directo Con los libros De Kant A eso Se supone Por eso Se dice Que Nietzsche Llega Kant A pesar De que Él se define Casi como kantiano En esa parte De su vida Sin haberlo leído A través De Schopenhauer Y de Lange Schopenhauer Igual Es un sujeto Tan kantiano Que en el prólogo De El mundo Como voluntad Y representación Dice que Su filosofía Está basada En la filosofía De Kant Y que si no Tienen conocimiento Quienes vayan a leer Ese libro De la filosofía De Kant No van a entender Su libro Porque su libro Está basado En ese tipo De cuerpo Filosófico No se que habías Preguntado Evelyn Por eso Nietzsche Habla de interpretación Y no de hecho Cierto Nietzsche Hay una frase Muy famosa De él Que está en el Zaratustra Que dice No existen Los hechos morales Existen interpretaciones Morales De los hechos Pero no de hecho Pero no es por eso Es la máscara Es la verdad Es la verdad Atrás del mundo Que nosotros vemos O sea Es el trasfondo Existente De lo que hay Como nos han hecho creer eso También nos han hecho creer Que la moral La moralidad Del cristianismo Es un hecho dado ¿Qué significa? Que lo que nos están diciendo Lo que completa La información que está Dentro de los valores morales Son inevitablemente Incuestionables Son como verdades reveladas Hay que amar a tu prójimo ¿Por qué hay que amar a tu prójimo? Diría Nietzsche Porque está bien ¿Y por qué está bien Amar a tu prójimo? Primero que ¿Quién define la categoría De lo bueno y de lo malo? Segundo Digo ¿Con qué potestad Se define la categoría De lo bueno y de lo malo? ¿Cómo completamos eso? No hay que matar Bueno ¿Por qué no hay que matar? Diría Nietzsche Porque está mal matar ¿Matar? ¿En qué tabla De valores morales? En el Zaratustra Nietzsche dice Sobre cada pueblo Hay una tabla De valores morales Que sirven Para ese pueblo Y para nada más Ahí Nietzsche se mete Con una discusión Muy interesante Que tiene la filosofía Incluso hoy Que es muy difícil de saldar Que es ¿Con qué tabla Vos vas a determinar Que la cultura De un pueblo Es errónea O es mala O buena Para ponerlo En categorías morales? Yo pienso Para llevar los ejemplos A la extrema Hay ciertas Sobre todo ahora Además con los nuevos Con lo que está pasando En Afganistán Y con ciertas circunstancias Internacionales Que están pasando Y uno Tiene más de cerca Ciertas Ciertas Formas de interpretar La sociedad Que es el lugar Que tienen las mujeres Hay ciertas Tendencias Musulmanas Del radicalismo musulmán Y demás Que hace cosas Como Lapidaciones Cosas que a nosotros Nos parecen Bárbaras Brutas Y que definitivamente Podríamos decir Esto está mal Ahora lo cierto Es que Vos no tenés Ningún parámetro Para decir que Lapidar una mujer Está mal Y no lapidarle Está bien Más vale que no A ver Que esto no se me le interprete Estamos seguros Que está mal Hay algo Como una Categoría universal Que nos hace saber A todos los humanos Que eso está mal Ahora Si vos tenés Que defender Esa hipótesis Filosóficamente Y con términos Argumentales Vos no tenés Forma para decir Que un hecho Está bien En sí mismo Y que otro hecho Está mal En sí mismo Porque lo que hay Sobre las sociedades Son tablas De valores morales Que cada sociedad Se crea a sí misma El Dios Que nosotros tenemos No es un Dios Que Cada uno Que se sienta Más vale que cada uno Es libre de creer Lo que quiere En términos religiosos Ahora El Dios Que nosotros tenemos Es muy probable Que haya sido construido Por la imagen Que nosotros tenemos De ese Dios Y el Dios Que otras culturas Construyen Son otras imágenes Los dioses Griegos Eran dioses Vengativos Eran violentos Eran Y cada cultura Construye el Dios A su imagen Y semejanza Dirá Nietzsche Profe Sí Pero qué es lo que puede decir Nietzsche Si por ejemplo No estaría O ya fuera La ley mosaica O Los tres He explicado Capitales Como son Parricidio Incesto Homicidio No habría cultura O qué plantea Él Para que Contrarrestar Toda esta parte Más Del lado Dionisíaco No sé si se entiende Lo que quiero decir Está bueno Lo que él plantea Pero Si uno no pone Ciertos parámetros ¿Cómo hace Para que se cree La cultura? Porque la cultura Se crea Gracias a un orden Está bien Sí Es cierto Y además Es así Pero lo que Nietzsche Le dice No es que No hay que crear Esos parámetros Digamos Lo que Nietzsche dice Es Vos tenés que saber Que esos parámetros No son naturales O sea No son No vienen Con la existencia tuya Son parámetros Que vos tenés Y que tu cultura Tiene Pero que los creó Tu cultura Dirá Nietzsche Ahora Lo que vos no podés hacer Es Creer que los parámetros Que tu cultura crea Son parámetros universales Eso Te contestaría Nietzsche Hay que ver Si es cierto Que sin orden No podría haber cultura Nietzsche Lo que plantea En su Zaratustra Es que Lo que nosotros Tenemos que derribar No solo son Los valores morales Que tenemos Que son valores De la decadencia Dirá Nietzsche Sino que además Hay que derribar El lugar De los valores morales Pero cuando Nietzsche Dice valores morales No hay que creer En la tabla De los diez mandamientos Hay que entender La idea de Dios Nietzsche dice Cuando nosotros Hablamos de moralidad En esos términos Que decís vos O sea Que hay cosas Que son malas Y hay cosas Que son buenas En sí mismas Eso implica Una existencia de Dios Si vos desentrañas La idea La única forma De justificar Esa universalización De esos valores morales Necesitan Un sujeto Que la justifique En sí mismo Ese sujeto Es Dios Dice Nietzsche Ahora Cuando nosotros Tenemos que destruir Los valores morales Tenemos que destruir Los valores morales Y a Dios Porque si vos destruís Los valores morales Sin destruir a Dios Lo que estás haciendo Es eventualmente Permitir que esos valores morales Se cambien por otro El incesto El incesto Está mal en nuestra cultura Pero si nosotros Destruimos la idea De que el incesto Están mal Sin destruir la idea De que hay cosas Que están bien en sí mismas Y mal en sí mismas Lo que vas a hacer Es cambiar Incesto por otra cosa O sea Va a haber otra cosa Que va a estar mal Y otra cosa Que va a estar bien Hay que atacar El lugar De los valores morales No hay que atacar El valor moral En sí mismo Porque el contenido No importa Dice Nietzsche Si el contenido Lo crea el hombre Lo que es importante Es que el hombre No se da cuenta Que el lugar Donde ese contenido Está depositado También lo cree el hombre Nietzsche te va a decir Los valores morales Son creados Pero no solo Que son creados Los valores morales El concepto de Dios Que es el posibilitador De los valores morales También es creado Entonces si vos destruís Atacas los valores morales Contra otros valores morales Estás dando una pelea A la interna de Dios Y estás viendo Que es lo que a Dios Le cae mejor o peor Cuando en realidad Lo que vos tenés que hacer Diría Nietzsche Es correrte del concepto de Dios Porque el concepto de Dios Es un concepto injustificado No importa si es cierto O no es cierto En algún punto El concepto de Dios Es un concepto que Es tan auto-evidente Para Nietzsche Que es creado por el hombre Que discutirlo Estás discutiendo otra cosa Si vos querés discutir filosofía Dios es un elemento Que vos no Es un accidente Que no tenés que ponderar Porque Dios Es un dogma Es una cosa en sí Es el número kantiano Es el creador de la voluntad De Schopenhauer Dios es lo que está Antes de la categoría de Kant Es una cosa que no No se puede sostener Y es muy loco Porque Nietzsche De joven Cuando nace O sea Sus primeros años De su vida Y los primeros años De la escuela Era muy creyente Era extremadamente creyente Tanto que a uno Le llega a pensar Si solamente alguien Que fue muy creyente En su momento Puede odiar después Tanto un concepto ¿No? Porque el concepto de Dios Por eso digo No es contra Dios Que Nietzsche pelea Nietzsche pelea Contra la idea Que nosotros Construimos de Dios A lo mejor Si le preguntaba a Nietzsche Si Dios existe Te dice que sí Si le pudieras preguntar Ahora Porque no es cierto Que él está en contra De una cosmovisión O de una ontología Donde Dios sea Parte existente Lo que está en contra Es del Dios Que crearon los hombres Por eso cuando Nietzsche dice Dios ha muerto Lo que dice es No es que se murió El hombre El barbudo del cielo Cuando Dios ha muerto Lo que se murió Son todos los valores Que Dios representa ¿Cuáles son los valores Que Dios representa? Hay que ser bueno No hay que robar No hay que mentir No hay que matar Hay que honrar a tu padre A tu madre Tenés que tratar al otro Como sí mismo Amar a tu prójimo Nietzsche cuando Zaratus Trabaja de la montaña Después de los 10 años Lo que ve es que eso Ya no está mal O sea ¿Cómo puede ser que Dios viva Y que el hombre sea La porquería que es? Dirá Nietzsche O sea O Dios no existe O se murió Nietzsche dice Dios se murió Y no solo dice que Dios se murió Dice que además Lo matamos nosotros El hombre fue el que lo mató ¿Cómo lo mató? Dejándolo a lo olvido El hombre olvidó a Dios Cuando lo olvida Dios se muere Porque Dios es existente Solo en el ejercicio De lo que él representa Si Dios no Si ya lo que él representa Que él lo abonda Por englobar todo Si la bondad No es algo existente Ya Dios no es más El sujeto Que está detrás de eso Entonces lo que terminan haciendo Es como que Dios Deja de existir Cuando alguien muere Y la gente lo olvida Ahí realmente ya deja De tener una presencia Porque un muerto recordado Tiene una presencia De alguna forma Dios ha sido olvidado Va a decir Nietzsche Y en esos olvidos Se ha muerto Lo hemos matado Lo hemos matado Porque lo olvidamos Y aún así La hipocresía Nos hace tenerlo presente Constantemente Rezar Levantarles templos Etcétera Etcétera Ahí había unas preguntas Y Nietzsche tomó la filología Como una reconstrucción De la cultura impuesta Con sus prejuicios Y pretensiones No estaba de acuerdo Con la cultura condicionada Individual y colectiva No sé si comprendo bien Tu pregunta Y no se me ocurre Todavía A qué asociar La idea de Cultura condicionada Individual y colectiva La cultura está Bueno, fíjate Bien Vos nos metes de nuevo En el texto Que sí queríamos ver Que sí queríamos que veamos ahora Yo les pasé En los apuntes Dos textos Tres textos De Nietzsche Uno que se llama Fatum e Historia Que es el primer texto Que escribe Nietzsche En términos Con cuerpo Filosófico interesante Otro texto Que se llama Liberté, Volunté y Fatum Que es casi la continuación Del mismo texto De hecho uno lo escribe En febrero Y el otro lo escribe En abril Del 62 Y les pase Homero y la filología clásica Que es la lección inaugural Que Nietzsche da Cuando le dan La cátedra de Basilea ¿Qué es la filología? La filología Guillermo Es el El estudio De los textos En función De su origen De su raíz De la cultura Que el texto representa Es un estudio Que tiene que ver con Cuando el filólogo Estudia Estudia escritos Y en esos escritos Trata de desentrañar El fondo social Que tiene ese escrito No en términos políticos No en términos Del fondo cultural Que tiene ese escrito Y la significación Que cada una de esas cosas Significan justamente ¿No? No es lo mismo Leer a Aristóteles hoy Y traducir Que yo agarre Que sé griego Que yo agarre Aristóteles Yo no sé griego Pero si supiera Que agarre Aristóteles Y lo traduzca Con el significado Que yo le puedo dar hoy Aristóteles Con lo que para mí Quiere decir Aristóteles En el siglo XXI Que meterme en la cultura En la cultura griega Y entender Aristóteles Desde ese significado Aristóteles por ejemplo Decía que la esclavitud Estaba bien Y Platón también ¿No? La esclavitud No solo que estaba bien Sino que era justa Ellos decían que correspondía Que haya esclavos Para que esa existencia Posibilitara que haya Hombres libres y pensantes Entonces estaba bien Era un orden natural Ahora decir eso Traducir a Aristóteles En esa categoría hoy Es una equivocación Porque en realidad No sé si es una equivocación Es una Seguramente su apreciación Pero no es lo mismo Entenderlo hoy Que entenderlo hace 25 siglos En ese momento Decir que La mujer no tiene alma Bueno no Eso va a estar mal siempre Sin duda Pero bueno Poner a la mujer En el lugar que la ponían Los griegos O el amor homosexual Los griegos por ejemplo Tenían Ellos creían que había Categorías de amor Donde el amor entre hombres El amor homosexual Entre hombres solamente Era más válido Era más elevado Que el amor Entre un hombre y una mujer Uno estaba con una mujer Para tener hijos Para reproducirse Y para que la mujer Nos limpiara la casa Y nos cocinara Y uno se enamoraba De un hombre ¿Por qué? Porque el cerebro del hombre Tenía más capacidad Más vuelo Era más inteligente El hombre que la mujer Entonces uno se enamoraba Más intelectualmente Del hombre O sea enamorarse de un hombre Estaba mejor visto Eso Traerlo hoy Hoy también está muy bien visto Enamorarse de un hombre El amor nunca puede estar mal Lo que quiero decir es Si vos pensás En esa traducción De esa coyuntura En el siglo Hace 25 siglos O lo pensás Y 100 años Hay un trasfondo cultural Ahí que se marca La filología tiene que ver con eso Es que es un trabajo Antropológico De los textos Por ponerle Una categoría Bueno La cosa es que En el 69 Cuando Nietzsche le dan La cátedra de Basilea Escribe la filosofía De clase La homero Y la filología clásica Y ese texto A Nietzsche lo vuelve Lo pone en el centro Toda la historia Toda la historia Y la humanidad En realidad Todos los textos De todos los filósofos Él escribe una obra Que se llama Vida, obra Y sentencias De los filósofos Más importantes Y en esa obra Él recapitula Todos los pensamientos De todos los presocráticos Tal cual Lo que sabemos Lo sabemos por él O sea Confiamos en la fidelidad Con la que el historiador Nos trae los textos Con una finitud En la cual Ustedes piensen Que nosotros Posteriormente A nuestras carreras Filosofía Filosofía Firología Etcétera Estudiamos hasta las comas Si vos le cambiás Una coma Aristóteles Dice otra cosa Si vos le cambiás Una coma Platón Dice otra cosa Si vos traducís Una palabra Por otra Dice otra cosa Entonces Todo lo que Eso Tiene esa trampa Dice Hay una frase Que decía Traducciones Traducciones de formaciones Como El traductor Tiene mucho que ver También en eso Y el historiador Y el recopilador Supongo que puede tener Lo que ver Si no hace bien Su trabajo La cosa es que Ella escribe Nietzsche Escribe un libro Sobre las fuentes De diógenes La herción Miren donde se mete La fuente De diógenes La herción Y se vuelve Muy conocido Tan conocido Que empieza a ver Como un séquito De estudiantes En Lebsin Que van Atrás de Nietzsche 25 años Tenía Nietzsche Que van atrás de Nietzsche A escuchar Lo que el chico Decía Y se vuelve Como un pequeño Con un pequeño gurú Con un pequeño guía Tanto Que A Nietzsche Finalmente Le terminan dando La cátedra De filología Clásica A los 25 años Sin haberse recibido Es un caso Que no había sucedido Nunca Y después No volvió a suceder Y cuando Le están por dar La cátedra Se la dan Por recomendación De Rich Que yo les decía Que era el profesor De que había sido Su guía en Lebsin Que era una eminencia De la filología Para que tengan una idea Les leo Un extracto De una partecita corta De la carta Que Rich Le manda A los decanos De Lebsin Para recomendar a Nietzsche Dice así Nunca he conocido Y tampoco he intentado Promover en mi especialidad De acuerdo con mis posibilidades A un muchacho Que tan pronto Y tan joven Estuviera tan maduro Como el señor Nietzsche Si Dios lo quiere Tiene una larga vida Profetizo que un día Estará en la primera fila De la filología alemana Es el ídolo Y sin quererlo El guía de todo el ámbito Filológico juvenil Aquí En Lebsin Que no puede esperar Para oírle como docente Usted dirá Que estoy describiendo Una especie de fenómeno Pues bien Este es el caso Y además Es amable y modesto También un músico Con talento Dato que aquí Es irrelevante A Nietzsche Le dan Entonces La cátedra de Lebsin Con esas condiciones Que yo les dije Que era muy irregular No tenía el título No estaba habilitado Para ser docente Y empieza a dar clases En Lebsin Él está Se siente como en deuda En algún punto Porque Es cierto Que nada Tan joven Y ya darle una cátedra Entonces escribe Esta lección inaugural Sobre Homero Y la filología clásica Que tiene un impacto fuerte No tanto como Las fuentes de Dios En el Laercio Pero tiene un impacto fuerte Donde Nietzsche discute El problema de Homero Que en realidad ¿Cuál es el problema De Homero Para los filólogos? ¿Quién fue Homero? Parece sencillo Pero uno dice Bueno Homero La Ilíada Y la Odisea Bueno pero ¿Quién fue Homero? Fue un hombre Realmente fue un hombre Homero era una persona Que se sentó Y escribió La Ilíada Y la Odisea Eso fue lo que pasó Homero fue mucha gente A lo mejor fue un recorrido De muchos escritores distintos Que lo fueron escribiendo En distintas épocas En una época cotada Pero en distintos momentos Homero es una tradición oral Que después alguien Lo puso en papel Homero ¿Quién fue Homero? ¿Qué es Homero? Porque en realidad ¿Qué discute Nietzsche? Y la filología Homero Para Aristóteles Homero era La perfección hecha hombre Aristóteles lo define Como el más perfecto De nosotros Y lo que discutía La filología Es que si Homero Había existido o no Nietzsche en este trabajo Lo que termina diciendo es Homero fue el nombre Nietzsche igual Es voz Es una hipótesis extraña Él dice Que a Lilia Y lo dice Él escribió una sola persona Efectivamente Porque esa persona No fue Homero Esa persona fue otra persona Desconocida Que la historia olvidó Y que tuvo la grandeza De dejar que El rédito Se lo llamara Homero Que quien era Homero Homero era una idea Dice Nietzsche No existía como persona Homero era una idea De la artista Del artista perfecto Del artista sabio Porque aparte de Homero Se lo envuelve En un halo de sabiduría Entonces Nietzsche dice Bueno Homero es esta idea Y este Homero Que escribió a Lilia Y lo dice Tuvo la grandeza En su momento De dejar que la idea De Homero Siga creciendo Se construya como una idea Que trasciende historias Y con ese trabajo Nietzsche toma Toma un aire Toma un aire De reconocimiento fuerte Interesante Pero aún así En deuda todavía Hasta que él Escribe su primera Gran obra Que es El nacimiento de la tragedia Esa obra la vamos a ver La reunión que viene Es una obra en la cual Como les dije Se separa en tres partes La primera parte Tiene que ver con Con el surgimiento De Dionisio y de Apolo Como figuras antagónicas De la pulsión artística En una segunda parte Es una crítica denodada Desbastadora Contra Sócrates Odia Sócrates Como la representación De todo lo que Dionisio No era En esa obra Nietzsche Nos dice Dionisio es la Dionisio es la Silencio Dionisio la pulsión Es la voluntad De Schopenhauer De alguna forma Dionisio es esa pulsión Oscura Musical Danzarina Embriagadora Tiene que ver con el éxtasis Tiene que ver con la noche Tiene que ver con la lujuria Tiene que ver con la pulsión De vida de Irán Por eso digo que se asocia Con la voluntad de Schopenhauer Hace eso Lo critica Sócrates Para Nietzsche Sócrates Es el que viene a romper Con eso Dice la tradición griega Tenía en Dionisio A una pulsión vital real Artística Creadora de arte Sócrates viene Y cuando racionaliza La tragedia Arruina la tragedia Es la muerte de la tragedia Es el nacimiento Paradójicamente De nuestra tragedia Y una se abrió Una tercera parte Donde hace una crítica moral Una crítica Estilística A la modernidad Bien interesante Pero eso ya Va a ser para la próxima clase Reunión Dos cosas quedan Me parece que van a quedar pendientes Una es leer Fatum y Voluntad Y la otra es La Libertad de la Voluntad Y el Fatum Que son textos Bien cortitos Para No quiero hacerlo muy largo Me parece que ya es tarde Para todos Veo que todos estamos Un poco cansados Y antes de que La gente empiece a retirarse Me parece Me parece para cortar Pero Y segundo En el apunte Hay una parte especial Donde se habla De toda Donde se habla Ya te digo Luis Donde se habla De todas las herencias Filosóficas que tiene Nietzsche Y ahí se pasa por Heráclito Se pasa por un sábado Por Platón Por Descartes Por la izquierda hegeliana Por Voltaire Por Kant A Schopenhauer No se lo toca Porque Schopenhauer Se lo toca en el cuerpo De la punta en general Interesante para ver Para decir Hay una asociación Muy 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 estrecha Para Para los que hacemos Filosofía Entre Heráclito Y Nietzsche Que es importante Resaltarla Porque Heráclito Es un filósofo El filósofo El de venir Heráclito es un filósofo Que decía Que todo estaba Constantemente fluyendo De ahí se le atribuye La frase Que está en una sentencia Que nos llegó Por Dios Que dice Nadie se puede bañar Dos veces En el mismo río Porque una vez Que uno Entró La primera vez Y después salió Y entró La segunda vez El río Ya no es el mismo El río cambió Después un discípulo De él Que se llama Cratilo Dirá que Uno no puede bañarse Ni siquiera una vez En el río Porque uno está Constantemente cambiando Y uno nunca es uno mismo Y el río nunca es el mismo río Entonces Ahí se vuelve Bueno Cratilo Después de ese tipo De sentencia Como creía Que las propias palabras Cambiaban su significado Constantemente Incluso cuando las decía Finalmente deja de hablar Para no ser preso Del cambio Que el sentido De las palabras Tenía constantemente Una cosa muy Muy loca De los griegos Pero bueno Heráclito es un sujeto Bien interesante Parmeni es un sujeto Interesante Pero no está puesto acá Es la contracara Heráclito y Parmeni Son como El Gin y el Jan Son como El Dionisio y el Apolo El filósofo de la quietud Contra el filósofo del devenir Parmeni era quien decía Que el ser O sea la totalidad Del ser Era Una cosa estática Esférica Inmutable Inamovible Inmodificable Y uno cambiaba Heráclito Todo lo contrario Y Heráclito y Donisio Toma mucho No solo ese concepto Del movimiento De hecho Que es lo que menos toma Sino el concepto De los opuestos ¿No? Heráclito decía La guerra y la paz Eran parte de lo mismo La guerra Es el padre De todas las cosas Creía que los opuestos Los opuestos Estaban constantemente En tensión Y se justificaban Y se auto Autodefinían Entre ellos mismos Por lo que Por lo que en realidad El opuesto Era una parte De una misma cosa ¿No? Que después De lo que hace Nietzsche Con Dionisio y con Apolo Por eso lo traía También al texto Cuando revisemos Dionisio y Apolo Van a ver Que las ideas Que tienen ese baile ¿No? Es como una danza Que hacen entre opuestos Pero me había Había preguntado Ahí Luis Las reuniones Son todas las semanas Los lunes A esta hora La idea es que Aquí en Argentina Son las 8 En Chile Sé que también son las 8 En Perú Y en Colombia Son las 6 Ahora son las 8 Pero empezamos a las 6 En México también Así que Dependiendo de De donde estés Es la hora La idea es que sean Todos los lunes A la misma hora que hoy Para la próxima reunión Yo sí me comprometo A enviar Con bastante más anterioridad Los apuntes Para que puedan Para que puedan revisarlos Con tiempo A mí Me Me quedan cosas Todavía para decir Pero no quiero Abusar de los tiempos Prefiero cortar Antes de que se empiecen a ir Pero como quieran Digamos Esta clase fue demasiado Positiva A lo mejor está bueno También que sea una clase Es cierto que sin el apunte A lo mejor es más complejo Tener otra participación Espero que ya Para la próxima reunión Ya hayan podido leer El apunte un poco mejor Y nos queda eso Nos queda La lectura de esos textos Y el repaso por los filósofos Que de última Si les parece La clase La reunión que viene El lunes Cuando empecemos Sí Sí María García Tener razón Ya la próxima Van a ir con más anticipación Y en todo caso La reunión que viene El lunes que viene Podemos largar Y los primeros 15 minutitos Le dedicamos a Hacer un repaso De estos dos textos Y de los filósofos Que todavía no vimos Que han influenciado a Nietzsche Guido está de acuerdo Me parece bien Luis también está de acuerdo Bueno Si les parece Entonces Martín también Bueno Entonces si quieren Dejamos así Dejamos acá Yo ¿Qué hago? El grupo Les parece que lo deje cerrado Quieren que lo deje abierto Yo lo que no quiero Es que sea un grupo En el cual después A lo mejor Muchos de ustedes Están constantemente trabajando Y si les están llegando Mensajes de otro grupo A los que ya tienen Les incómoda Mi idea era Dejarlo cerrado Toda la semana Y dejarlo abierto El martes Por ejemplo Que es el día posterior A nuestras reuniones Para que si hay un intercambio De ideas Que estén más frescas ahí Y después el miércoles A cerrarlo Pero Eso también queda A consideración La idea de esta reunión Es eso Que sea una Una invitación A pensar Que no se viva Como una carga Que yo sé que es mucho Estar dos horas Frente a la computadora Pero bueno Que sea un espacio Para que las ideas Surgen Y fluyan Y nada Que sea un buen Un buen espacio Para pensar Y para debatir También ¿No? Hay un grupo De Whatsapp Guido Que tenemos Que vos no estás Veo Se puede dejar abierto El grupo Y si alguien le molestia Lo pone en silencio Dale Bueno Me parece bien Lo dejamos así Después Guido Te pide entonces Que me pases Tu Whatsapp Así Así te agregamos El grupo Lo paso ahora A tu grupo A los mensajes Ah dale Perfecto Bueno gente No sé si alguien Tiene alguna pregunta Hola Perdón Sí Ahí dejé también Mi celular Porque yo tampoco Estoy en el grupo De Whatsapp Así ya me llega Directamente Me agregan Y ya me llega La solicitud Para el próximo lunes Listo Ahí está 156 09 71 15 Con la característica De Córdoba 351 Más 54 En fin Gracias Dale perfecto Ahí lo paso Ahí lo estamos De ahí Bueno si es todo Si eso es todo amigos Entonces nos estaremos viendo El martes que viene El lunes que viene Así es Mucho gusto Gente muchas gracias Un gusto también Muchas gracias El lunes El lunes no nos vamos Un gusto Un gusto Hasta luego Hasta luego Vale gracias Que de ver Gracias Hasta luego Hasta luego Saludos a todos Mauro Charaya Lima Perú Chau César Mauro Ya Hasta pronto Profesor Estoy en contacto Con usted Para las siguientes Pláticas Perfecto Martín Hasta luego Buenas noches Hasta luego Buenas noches A todos Adiós Chau Chau